Hola, bienvenidos, bienvenidos a un programa más de Hadoken Rojo, el número 107, un programa en el que en un principio vamos a tener la baja de la escoria lazarina, que está en el dentista pobre, bastante tiene el amigo, pero tenemos un sustituto aquí de élite, de excepción, nuestro querido Marcos de Elf. ¿Cómo estás, macho? ¿Qué tal? Sustituto pasivo a nivel imagen, hay un poco estático, pero intentando decir algo. Directo desde 1994. 94. Bueno, 94 es demasiado actual, yo creo, pero bueno, en fin. Está ahí con un look de, le decía antes, de sudadera, de gente joven, ¿eh? ¿Eh, Marcos? Ahí con la chavalería. A mí me pone flequillo y me piden el DNI en el estanco, ¿eh? Ticktocker, Marcos Ticktocker. Qué asco, hablo, hablo el que, ¿sabes? O galletas. En fin. ¿Qué tal, galletas? ¿Por esto qué tal estás? Bien, estupendo. O sea, todavía recuperando el aliento porque, como te decía, he ido a la piscinita, me he hecho unos largos, tú sabes, ¿no? Mis cosas. Sí. Pero bien, bien, contento y con ganitas, con ganitas de hablar de todo. Ya, qué asco. En fin. Aureal, ¿tú qué tal, tío? Pues muy bien. ¿Qué tal tú? Porque yo no tengo nada que contar. De piscina ni nada. Mejor, casi mejor. Bueno, igual que yo. O sea, viendo la vida pasar, básicamente, ¿no? Sí, joder. Con nuestras mierdas del qué, escribiendo de... Mira, te voy a preguntar, ¿de qué has escrito esta semana? Yo estoy muy puesto en el hormiguero, te lo digo. Muy puesto. Lo lleva Pablo Motto, me tené el otro día, que es un tío con barba. Bueno, aparte de moda, te puedo dar todos los consejos que necesites, de cremas también. Ah, de cremas. Y de... Ya estoy con las series turcas, ya estoy ahí. Ah, ya estás a saco, ¿no? Hermanos, ¿no? Hermanos, hermanos. Los nombres son maravillosos todos. Sí, sí, están muy bien. Vale, vale. Y ahora me han fichado para La Promesa. Ahora estoy a muerte ahí con La Promesa, ahí. Qué asco, tío. Telenovelas, a estas alturas de la vida. Madre mía, tío. Que bajo la jaleta, ¿no? Que hay que hablar ahí a saco del PlayStation Showcase, que se celebró hace ya unos días, pero que todavía trae cola. Y luego, como lógicamente tenemos a Marcos, máximo simpatizante de Phil Spencer, hay que hablar un poquito de Microsoft y de algunas declaraciones que ha dejado caer nuestro amigo, ¿no? Y luego, por supuesto, el top de siempre, que en este caso es un top bastante particular, que luego explicaremos mejor. Son top juegos que nos enseñaron más que en el colegio. Este es obra del galleta, o sea, supongo que luego se esplayará en sus mierdas y tal. Casi prefiero ni saberlo. Pero bueno, pero bueno, como siempre vamos a empezar con él. ¿A qué estamos jugando? Venga, Marcos. Delitanos, el invitado primero. ¿A qué le estás dando últimamente? A ver. Pues ayer, justo ayer por la noche, a la una y media de la mañana, me acabé el Sinking City. La edición que sacaron después, mejorada, que no te dejaba actualizar los juegos, sino que eran juegos aparte. Pero como yo soy un gran seguidor de la gente de Frogwares, de los buenos ucranianos, es que me lo tengo que acabar antes de que empiece la serie de grandes juegos que están este año, digo, me lo tengo que acabar. Porque luego imagínate, tío, que cuando estás ahí en los últimos momentos de la vida, aparece la diapositiva de las cosas que has hecho y las que no, y aparece, no completaste el Sinking City. Te vas al otro mundo ahí diciendo, me he dejado algo, me he dejado algo ahí. Pues yo soy uno de esos, eh. Yo me lo voy a dejar, yo me lo voy a dejar. Y no me preocupa demasiado, también te digo, eh. O sea, le jugué, tal. Ojo, entretenido. O sea, ese tipo de juegos me gusta, pero no sé. Llego un momento y dije, a otra cosa. Y ya está. Pero bueno. Son manías, manías personales. No, no, sí me parece bien, pero bueno. ¿Qué te ha parecido en general? Bueno, un poco en la línea de este estudio. A nivel gráfico, bueno, he intentado dar un saltito ahí en resolución, en texturas y en motor gráfico. Sigue yendo un poco a tirones y tal. Pero bueno, a mí es que todo el tema del ocultismo, lo del HP Lovecraft y la investigación y todo eso. Es que me tira mucho, entonces le puedo perdonar todo tipo de cosas. Tú es que perdonas mucho. Menos a Phil. Yo perdono mucho, tío. Menos a Phil, que no perdonas gran cosa. Eh, perdonas bastante. O sea, a From y a todos estos equipos así te gustan. Sobre todo los que tienen, los equipos que tienen motores gráficos un poco de mierda son los que más perdonas, eh. En general. Sí, la verdad es que sí. Bueno, este, este ya te digo que la versión que juega en Play 5 es bonito. O sea, sacas, sacas pantallazos y tal y dices, el juego tiene cierta, cierto nivel para lo que es Frogwares y tal. Pero bueno, que te tiene que gustar mucho la temática y bueno, tiene muchas secundarias súper repetitivas, las principales son curiosas y tal. Y luego todo el, todas las mecánicas de investigación y de evolución de casos son igual que la de, que la del último solo de Holmes, el chapter 1. Yo te digo, a mí me, a mí me entretuvo, le eché unas horas, pero luego dije, va, a otra cosa. Pero bueno, hay gente, hay gente para todo. Mira los pescados, mira los pescados, eh. A lo que os iba, tío. A lo que os iba, qué guapo. Perfecto. Mira que, que la cara de protagonista es, eh, carisma total, eh. Super memorable. Está destruido, está destruido por la vida, tío. Joder, se parece uno de nosotros, tío. Es totalmente random. Perfecto. Más cosas, tío. A ver, le está dando también al Octopack Traveler al 2. Se te va, eh. Se te va la voz, en total, eh. Joder. La vida no lo sé, pero la voz sí, eh. He perdido ahí, he perdido media vida con las últimas tres palabras, tío. Estoy con el Octopack Traveler 2 también y me está gustando mucho, incluso más que el primero. Ya veremos cuando empiecen los combates de varios minutos, que es lo que me desespera un poco de este juego, porque quiero que es alargarlo por alargarlo. Prefiero que el combate sea difícil y más corto a que sea ultra largo y que tengas que volver a comenzarlo de nuevo y ese tipo de cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo espero que eso lo hayan cambiado. A mí la veo, me gustó bastante y tal, pero este le tengo ahí, pues le voy a empezar tal que ya, porque me ha acabado varias cosas que estaba con las que estaba y le voy a empezar tal que ya, pues me ha gustado bastante. Pero yo tengo miedo que a mitad le deje, sinceramente. Claro. Es que, además... Es lo precioso esto, eh. Sí, no, es, yo creo que ha dado un salto a nivel gráfico, a nivel argumental, de solidez de personajes, de complejidad de escenarios. Yo creo que han evolucionado bastante. La banda sonora sigue siendo una maravilla. Y el problema es eso, que sale en un año en el que coincide con 24 millones de juegos también interesantes. Correcto. Y lo mismo te da para 15 horas, para 20, o quizá un poco más. Pero se te cruza con otra cosa y es posible que cambies, sobre todo si el tema de los combates te empieza a castigar un poco. Pues sí, pero bueno. Y aún así, al principio le disfrutaré. Se lo tengo bastante claro, tío. Pero bueno, más cosas. Que veo que te está cundiendo, ¿eh, Marcos? Sí, sí. ¿Estás socioso? ¿Estás socioso últimamente? ¿O qué? ¿No hace nada o qué? A ver, lo que pasa, lo que pasa es que como... A ver, estoy pendiente de engancharme a un súper gran juego y estoy ahí vagabundeando un poco entre títulos. La verdad es que tienes pinta de vagabundo hoy. Me lo he dejado que te va a hacer, pero un poco es. Me falta un lamparón de algo en la sudadera. Y ya... El cartoncito de Don Simón. Sí, un poquito, ¿eh? Si veis, así me voy, ¿eh? Como si veis, así me voy. El cartoncito de Don Simón. El cartoncito de Don Simón. Pero sí, estoy... Eso está... Bueno, ahora os seguiré contando y ya lo veis un poco. También estoy con el... A ver, yo te interrumpo para darte ideas, ¿eh? Si quieres juegos grandes, yo te paso unos cuantos, ¿eh? Dime, dime. De ideas. O sea, no sé. El Metroid, por ejemplo, el Prime Remastered, ¿no le has dado, por ejemplo? ¿O qué? No le he dado todavía, no le he dado, tío. El Isshin. Ya lo he nombrado, gente. Ya lo he nombrado. Ya estamos tranquilos. No, Jakuta Isshin, por ejemplo. He jugado a la demo solo, pero me gustaría bastante darle. Me gustaría bastante darle, sí. Es uno de los que está ahí, mundo abiertito ahí, Japón ahí, antiguo. Bueno, semiabierto. Como le... Pues semiabierto, como los otros, ¿no? Como los anteriores, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Correcto. Sí, sí. Eso es uno de los que está ahí apuntado. Pero mientras, me estoy divirtiendo con el Theat Rhythm Final Barline, que es... A ver, si te gusta todo el tema bandas sonoras de Square y Final Fantasy y otros de sus títulos, yo creo que es esencial. Es esencial, además, muy divertido. Me jugué la demo, me parece que eran 30 canciones. Joder, no está mal con la demo, ¿eh? No, no, está muy bien. Y además, continuar con la partida, igual que el Octopath, te dejaba seguirlo si tú querías. Eran 3 horas en este y en el otro 30 canciones, que no está nada mal. Y además, empezando por Final Fantasy VII, si quieres, que no es una mala opción nunca, como en la sonora. Correcto. Y me lo estoy pasando bomba. Y además, sirve un poco también para, entre juego y juego, partida a partida, títulos más densos, meterte un poquito ahí para desengrasar y desentumecer los dedos en esta etapa de frío. Sí, a mí estos juegos me gustan precisamente para eso. O sea, echar, yo qué sé, 3, 4, 5 canciones, así 15 minutitos y ya está. O sea, ni más ni menos. A mí estos juegos me gustan por eso. O sea, les puedes simultanear con otros principales, que ahora mismo a mí me viene realmente bien. Pero bueno, muy bien. A mí es que estos juegos me gustan mucho, lógicamente. Todo lo que tenga que ver con bandas sonoras, muy bien. O sea, además tiene un montón de coleccionables y si te vas a la edición premium, pues tiene una cantidad de melodías de esas que las escuchas y a veces hasta pierdes el ritmo por centrarte en los recuerdos. Sí, eso me pasa con las cinemáticas estas de fondo y tal. Las batallas no las hago mucho caso, pero cuando hay una cinemática a veces se me va un poco la vista, tío. Pero bueno, muy bien. ¿Qué más cosas, tío? ¿Te está conmiendo, eh, Marcos? Con las cinemáticas se te va a la vista, con las cinemáticas. Pues me pasaron un código ayer del Fight and Rage de Play 5, que ya había salido antes en Play 4 y otros sistemas. ¿Y qué tal? He jugado muy bien, tío. He jugado ahí un par de partiditas, tengo que darle más. Muy bien, muy divertido. Pues un beat en la pendulea, ya sabes. Con toda la gracia y salero que se le exige a día de hoy. Muy bien hecho, muchos modos de juego y muy recomendables. Un poco tú lo tendrás ahí también para darle en algún momento. ¿Qué va, tío? Es el... No, no, no. También te digo, o sea, tengo ahora mismo un estrés de juego y de escándalo. Aparte estoy bastante estresado porque me tengo que acabar lo antes posible Isshin, porque es que ahora llega todo lo que llega y es que esto no... Es que es complicado. A mí se me complica un poco la vida. Un buen trapón. Estos dos meses se forma ahí una tobera que está haciendo... Sí, es que entre Metroid y Isshin estoy un poco ahí atascadate, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y después de Isshin, ¿a cuál te pasas entonces? ¿A Octopass o...? No lo sé. O sea, Octopass seguro, lo que pasa es que no sé si me lo voy a acabar o no. Yo espero que sí, pero no estoy muy seguro porque me pasa un poco lo mismo que a ti. Y luego pues tengo serias dudas. Pues no sé si darle a Saco ya y al Death Space, que yo creo que es lo que voy a hacer, sinceramente. Está por ahí pidiéndome que juegue a Saco ya, pero no lo sé. En fin. Así que ya tiré contando. Y luego está la Tommy Hart, que también está. Es que tengo demasiados juegos largos por ahí danzando. En fin. Pero bueno. Sí, sí, sí. Más costas. Sigo ahí rapidito. Me pillé también en oferta el Skatos, que es un shoot'n'up ahí bastante regular. ¿Qué tal está? Está bien, tío. Es muy divertido. A nivel gráfico, de esos que dices tú, me gusta más el estilo clásico 2D de siempre. Sí, sí. Pero es muy divertido. Y además te viene como extra el Jasmine Silver Sword y el Cardinal Sims, que son los precursores que solo salieron en Wonderswan. Con lo cual es una buena forma de tenerlos a mano, porque si los intentas buscar en físico japonés, se te pueden dar un cebollazo en la cartera, pero... Sí, está volviendo. El tema de ese retro está... No sé qué ha pasado, tipo, a esta parte nos está volviendo locos, pero totalmente. También es verdad que el Skatos está también en 360. 360, supongo que en One también, en PC, puedes tenerlo en cualquier formato prácticamente. Incluso creo que en Switch, no estoy seguro, pero creo que en Switch también. ¿Qué te has tratado con la dificultad y esas cosas? Pues bien, pensaba que iba a ser más difícil, tío, pero he avanzado bastante, he avanzado bastante. A ver, no es un super vale el de estos. O sea, es como intermedio. Te dejan jugar bastante. Te dejan jugar bastante. Vale, es que, joder, macho, se me ha quedado traumatizado con el Raiden 4 este, el Kroos Mikado este que salió hace nada. Es una cosa, eso... O sea, continuando como un desesperado, me llegué al tercer nivel, o al cuarto como mucho, no me acuerdo, uno de los dos. Es imposible, o sea, imposible. No estoy ya para estos trotes ya, Marcos. Por eso te pregunto. Sí, el Raiden 3 es un poquito más llevadero. Vamos para estas historias. Que sale en junio. Pero bueno. Y nada, tengo ahí para... A ver, empecé la Tommy Hart en Game Pass para quitarle un poco el polvo a la consola, tío. Sí. Y me gustó bastante. Me ha aprovechado. Me ha gustado bastante. Me ha gustado cómo empieza, tío. Cómo está hecho. Y luego, bueno, hay cosas que dices tú, has querido meter demasiadas cosas a la vez y mecánicas de todo tipo y eso, pero a nivel técnico de estos juegos que te entran por los ojos y te invitan a seguir avanzando. Y luego también empecé un poquito, para ver con cuál me ponía, con Hogwarts Legacy, que es otra de las opciones. Que no soy un amante de Harry Potter, pero me gusta cómo está hecho. Y luego me pide también por ahí una apertilla guapa, el Calisto Protocol. Y como creo que no es muy largo, a lo mejor también me lo completo y lo tengo ahí. Sí, ese es otro. Es que vaya. Es cortito, sí. Es cortito, ¿no? Sí. Guay. Pues seguramente me ponga con ese. Y que además estamos en el estudio con un juego parecidillo, con ese toque así espacial. Y así me viene bien para... Para copiar de alguna mecánica. Pero en tu estudio estará, o sea, más o menos parecido, pero con mejores gráficos de ahí, por supuesto, ¿no? Totalmente, vamos. Totalmente. Y más largo. No, está todavía en proceso de creación ligera. Pero tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Vale, vale. Yo te quiero... De hecho, uno de los que participa ha trabajado en Naughty 2 en el tema de Fx. ¡Fararín! En la cantimplora que se mueve en el maletero del 4x4, ¿no? La cantimploría. Es en tema... Que es de lo mejor que está hecho del juego, ¿eh? Es en tema de iluminación. Con lo cual, vamos a hacer el vídeo de la cantimplora. Pero, aparte que supongo que en ese departamento habrá 25 personas seguramente, o 30, 40. Pero, no, no, se lo está curando. Cuando se pueda decir alguna cosilla más, se dirá. Pero tiene muy buena pinta, la verdad. Pero es un juego para... Sería para 2024. O sea, que tampoco... Bueno, no sale antes que el próximo Grandefautos. No es problema. Y que tanto soltos, también te digo. Pero bueno. Muy bien. Está cundido, ¿eh? Marcos, algo más, ¿no? No, no, no. Algo más. No quiero ser pesado. No quiero ser pesado. Nos quedamos aquí hasta mañana, macho, pero bueno. Aureal, venga, tus tres juegos ahí para compensar. Llevas diciendo lo de los tres juegos desde hace dos meses que no juego tres juegos. ¿Ah, sí? Tienes que renovar el chi, buscar cosas de nuevo... Tienes que renovar el repertorio, madre mía. Mi repertorio me lo dejo en la basura esta que escribo, ya lo sabes. Sí, sí. Fin. A ver. ¿Cuántos son? Ya por cruz. Dos. Dos. Cada vez menos. Muy bien. Pues... Como sigas así, desapareces, tío. Sí. Ya pronto van a ser juegos en negativa, ¿eh? No... He dejado de jugar. Pues estoy con Atomic Heart y me uno a lo que decíais la semana pasada, Lázaro y tú. Esto me parece una pasada absoluta. Es verdad que mezcla un montón de conceptos, bebe de muchos juegos, pero lo hace muy bien y consigue tener personalidad propia. Es un juego muy... A falta otra palabra, es muy ruso, es muy vasto, es muy macarra, es muy... Demasiado. Sí, sí. Pero el humor mola. El humor mola y... Y es que está hecho de cojones, ¿no? Es una pasada ver los detalles de cada cosa, el diseño... Le buscas un poquito las trampas, sí. Bueno, sí, hay veces que hay cosas que podrían estar mejor implementadas, pero otras te sorprenden para bien y lo que me plantea la fórmula que tiene me está gustando mucho. Es que al final todos los ingredientes que tiene se... Se coordinan para funcionar muy bien. O sea, a mí me parece que está bien, más o menos, bien diseñado. Yo hubiera quitado alguna cosa, yo creo que le sobra alguna cosilla, que yo creo que está un poco... Que no ha sabido muy bien cómo implementarlo, pero en general a mí me parece que está muy bien. Sobre todo, yo me hubiera quedado, me he centrado más con el tema... Más Bioshock, por así decirlo. Sí. O sea, sin irme un poco más allá. Yo creo que lo hubieran concentrado, y yo creo que hubiera tenido menos problemas, sinceramente. Vamos, aún así, con todo y con esa me parece, vamos, para ser el primer juego, vamos. Es que eso no se tiene muy en cuenta. Me parece una cosa increíble, vamos. Es que he leído muchos análisis, es decir, es que no se quede el mundo abierto, es que se le... O sea, buscándole las cosquillas como si este fuese el título número 20 del estudio, y no tienen en cuenta la proeza que supone que haya salido un juego así, que tutea muchos AAA que hay por ahí. Es que es así, eh. Sí. Y sobre todo... Y el técnico machaca muchos estudios como el nombre. Sí, sí. No, no, sin duda. Y evidentemente se nota que han estado un montón de años con él, por lo que decía de las mecánicas, que es evidente que han ido lanzando ideas y han dicho vamos a meter esto y lo otro y tal. Y ha llegado un momento en que han tenido que comprimir todo eso en un juego, pero les ha salido bien. Han salido... Han salido a resolver la papeleta. También hay que decir que para ser un estudio indie y su primer IP y todo esto está súper bien optimizado en PC. Sí. Es una locura. O sea, hay gente que lo juega en ultra con tarjetas de hace dos generaciones o tres. O sea, que eso también hay que valorarlo porque muchas veces los indies... No es tu caso, no. No es tu caso, no. No, pero de verdad, muchas veces los indies lo que cojean es en la optimización, precisamente, ¿no? En que los juegos, al final, no solo se vean bonitos, sino de que vayan bien de rendimiento. Y este, la verdad, es que va... Sino de que vayan. No. Y es que justo lo contrario, que últimamente todo este tipo de juegos que salen están dando un montón de problemas de PC o son un festival de bugs y no ha sido el caso de este. Y sobre todo, una mención a lo que decías tú, que el doblaje es maravilloso. O sea, no solo lo bien hecho que está, cómo están los actores, sino que han adaptado todo de una forma que... y además que lo comenta mucha gente, que la voz en castellano, que es la voz de Naza Andrei, es mejor a veces que la rusa, que bueno, siempre va a ser mejor la original, pero que el tono que tiene la rusa es como de alguien que siempre está cabreado, pero este tío le imprime otra cosa. Está cabreado, pero es irónico, es cínico, es un horno de pelotas, es un vaso. Sí. Sí, sí, sí. Yo cuando los chistes, esto de que cuando está hablando con el alemán y le dices, jawohl, mein Frieder. Y el otro, ¿qué? ¿Qué me has dicho? Que ya voy, que me enfrío. Ese tipo de cosas. ¿Cómo te gusta, eh? Sí, sí. A los mortadelos. A mí me gusta más la nevera, ya lo sabes. Bueno, la nevera. Total. Que no sabes dónde meterte. Joder. Y además que va encrechendo. Eso es una cosa... Más cosas. Bueno, más cosas no. La segunda cosa. La segunda cosa que va a ir rapidito, porque lo he probado nada más. Y te funciona. Te ha funcionado. Así. Sí. He probado un poquito Dolmen. Y bueno, me gusta, me atrae la estética que tiene y que sea sobre todo un sound like en un entorno de ciencia ficción. Porque el último que jugas sin ese plan eran los de... Los habrás jugado tú, Sergio, los de surf. Sí. Los de... Estaban que están muy chulos. Y... Y... Y está bien. Lo que pasa es que vengo un poquito empachado del sound like de... 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 Del Dark Souls 3. Y... Ahora mismo no estoy en el... En el... Aquí en el... Del humor. Ya, ya, ya. Sí, sí. Que es algo que ya hemos hablado muchas veces. Que hay que dejar un poquito de un tiempo de enfriamiento entre juegos muy parecidos. Sí. Pues luego te... Luego te voy a comentar uno que... Yo te va a gustar más que este. Dentro de lo que... Dentro del mismo palo, eh. Pero bueno. Me gusta y además que me... Por lo que decíais, me da la impresión de que no debe ser muy largo. Así que para... Cuando pasemos la... El Rubicon este que estamos pasando de 800 juegos a la semana. Pues ya... Me pondré con él. No sé si lo vamos a pasar. También te lo digo, eh. Porque... Sí. Yo estoy súper... Yo estoy muy estresado. Sobre todo cuando está ahí... Tiers of the Kingdom. Y estoy... Estresadísimo. Le hemos debatido otra vez que... Que sí que tendrán sus motivos para sacar todos los juegos en fechas concretas. Pero... Yo sigo sin verlo en sentido. Porque... Barren. O sea... Tú fíjate... Igual lo mencionas ahora. En sacar el Scar Sabote ahora. Es el que te iba a decir. Es el que te iba a decir. Ya. Es un objetivo. Lo que pasa es que también... Yo estoy de acuerdo contigo. Pero claro. Luego lo piensas siempre y cuando lo sacas. Si es que tú mire ese calendario de aquí a junio... Es que no sé... No sé cuándo es peor. O sea... No lo puedes sacar con Resident Evil. Porque no puedes sacar un Resident Evil. No lo puedes... O sea... Ahora, ha salido con Hogwarts Legacy. No puedes... Bueno... Con Final Fantasy 16. Ojo. Ojo. Final Fantasy 16, ya lo dejo caer ojo al tema, que puede ser una Rage 8, pero no sé cómo decirlo, ¿eh? Final Fantasy 16 se prendió la wea, ¿no? es el subtítulo, porque no llega doblado al español no sé si lo sabéis, pero bueno sí, sí lo sabemos, muy bien, galleta se prendió la wea ¿cómo quiere quitarle quitarle peso a juego ahí? yo, no, no, no ¿qué es más malo? ya verás luego no, no, yo lo voy a jugar de verdad que lo espero con ganas, sobre todo por el combate, que me llama un montón la atención la verdad, pero me ha hecho gracia el tema de la traducción pero bueno, yo lo voy a jugar en japonés, yo lo voy a jugar en japonés subtitulado en estonio gran intervención, como siempre esto que dice Sifirino es verdad pero sigue siendo una gilipollez o sea, no por él, no lo digo por ti Sifirino, sino que que sí, que tiene la justificación de sacar los juegos antes de que termine el año fiscal, para luego los balances no se hace cuenta de eso, pero sigue siendo una chorrada porque son muchos juegos que tiras a la basura es complicado yo, si tú ves el listado de lanzamientos y tal no es que no sé ni cuándo ponerlo o sea, no quiero sacarlo con Zelda no quiero sacarlo con Final Fantasy no quiero sacarlo con CD4 pero tiene que haber algún, yo que sé algún mesecito por ahí que no sea como julio julio julio, pero claro, esto lo sacas en julio no le importa a nadie entonces esa es la historia, tío complicado julio sale Starfield, hombre no puedes sacarlo ahí también es complicado es como pronto es más complicado pero bueno en fin a ver, Galleta te toca a ver si conocemos algún juego de lo que le has estado dando no, o sea los dos primeros seguramente no no pongo tampoco la mano en el fuego porque el primero es un prototipo para empezar madre mía pero que pinta muy guapo es que vi un vídeo en Twitter y me conquistó lo que vi se llama Milk Blood o sea, sangre de leche y es lo que veis ahora mismo es a nivel prototipo pero de todas maneras está muy cuidado como veis el diseño de personajes animaciones es una pasada el diseño de personajes dice el sinvergüenza para quien lo está viendo es un cuadrado y un rectángulo ese es el diseño de protagonistas protagonistas en plural eso le aparece uno y ya está no es uno eso es verdad ahí le has metido una S pero por copiar el acento madrileño que a veces me jugaba las pasadas eso es porque quiere vender el asunto es para que lo que no está viendo es una especie de Super Meat Boy en más cutre todavía en dos colores en dos colores lo chulo exactamente el tema es el bicolor está muy guapo porque solo ves lo que está a un metro del personaje y lo que dibuja su sangre entonces con tus muertes vas dibujando el escenario el diseño de escenario y os digo de verdad que pensaba que solo se iba a quedar en la idea y que después el prototipo iba a ser una mierda pero el diseño de escenario está super currado no 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 es un detalle que a lo mejor para lo que no está viendo esto es de psicópata esto es de psicópata total por una ausencia de razón es que el personaje y los bordes porque es que no hay escenarios como dice este no hay escenarios son bordes para que la gente lo sepa es sobre un fondo rojo que yo creo que a los 15 minutos o te estás cortando las venas o estás matando a alguien o estás tirándote por la ventana es un juego que en espectro se vea malamente malamente puntuado sí pero en serio la mecánica la mecánica de la sangre está muy guapa y el diseño de escenario pero si este yo se lo compro a mí yo me lo he descargado lo he probado que viene bien a la hora de opinar sobre un juego y de verdad os digo que manda cojones que lo dice un pavo que me ha gustado que la mitad de los juegos de los que opinan no tiene ni puta idea pero es que no sé ni cómo se llama yo solo hablo con conciencia de bueno o sin conciencia pero si esto es jodía si esto es jodía visualmente ya este que de hecho no lo voy a recomendar simplemente que lo he jugado pero no lo voy a recomendar se llama el juego es así se llama estereogram también se descarga gratis en itio hombre como para cobrarte y a ver quiero a ver si a ver si lo recordáis nunca habéis visto un libro de estereogramas que son como estas imágenes que te tienes que acercar y alejarte poquito a poco y al final ve algo eso es exactamente pues mi vecina de pequeño yo recuerdo que mi vecina tenía libros de estos y yo nunca he conseguido ver el 3D yo la engañaba yo le decía hostia si que guapo y era mentira como que iba a saber los libros como que iba a saber los libros claro yo no quería quedar mal y yo le decía si si lo veo lo veo no se lo que veo pero lo veo el caso es que han hecho un juego con ese concepto es un plataformas también en el que supuestamente con estas dos imágenes poniéndote así medio visco y mirando un poco así de escorzo es que esto es para que la gente para los que están estando solo son dos planos a ver tiene que ser dos rectángulos de ruido por dentro en este caso en tonalidad de punto eso es lo que se ve y ya está no pues te juro he leído comentarios buenísimos también un poco gafapastas pero he leído comentarios de otra maestra sorprendente no me lo esperaba pero sí sobre todo de un poco un sector un poco gafapaste como tú le llamarías pero yo decía bueno nunca he podido ver esto pero a lo mejor tío lo he probado hoy para comentarlo hoy en el programa me lo he descargado y tal y os juro que casi me quedo visco pero literal casi me quedo visco o sea lo he pasado mal y en fin a no ser que tengas facilidad para ver estos estereogramas o tal no los recomiendo porque te hace daño o sea yo he terminado regular no me extraña tío que estés como estás o sea la verdad hasta el final así te has quedado o sea que demasiado bien estás te lo digo de verdad con toda mi admiración en serio demasiado bien alguien tiene que hacerlo serio alguien tiene que probar estas mierdas eres el MacGyver el MacGyver de los videojuegos tío madre mía que sea por descartar tío y ya el y el tercero aunque sigo con coletazos del Hogwarts porque me lo estoy me estoy haciendo el 100% sin querer por puro talk porque me está gustando y en fin porque no lo puedo soltar pero sí que quería nombrar este juego que lo jugué el domingo en directo aquí en el canal que se llama 50 veces pero lo he jugado esta semana lo he jugado esta semana y como aquí es el que estamos jugando se llama esta pequeña sección dentro del programa vale lo voy a renombrar a que estamos jugando again eso cuando venga ojo Lázaro con Bulón ojo Lázaro con Bulón que puede estar hablando de Bulón más que yo de Metroid y Zelda juntos totalmente de hecho por cierto quien esté suscrito al Game Pass ya lo puede ir preinstalando no es porque quiera hacer también promo del Game Pass como todas las semanas pero ahí lo dejo el Bulón en el Game Pass pero eso he estado jugando este fin de este juego me lo pasé muy bien éramos cinco personas apasionadas en el chat y yo y nada que viene a ser tu mujer tu sobrino tu cuñado tu chate y tu tío más o menos y cuatro locos que hay por aquí solo para meterse conmigo básicamente yo si tuviera tiempo me metía pero para simplemente para criticarte pero desgraciadamente no tengo ni tiempo ni tengo vida ni tengo nada mira ves Dracan dice algún día lo jugaré a Dracan le reconvertí porque este juego de hecho va de hacer una secta pues prácticamente le hice cambiar de opinión y le moló y nada nos pasamos el primer bioma entre horitas y medias rapiditas fresquitas de gameplay y la verdad es que muy bien yo me lo pasé genial por lo menos no sé ya la gente pero yo yo disfruté menudo menudo coñazo por cierto recluté algunos personajes para la secta y les puse nombres de gente porque estaba Sergio estaba Oreal o sea había meta y cómo estaba mira me interesa cómo estaba personalizado se puede personalizar o no sí si Lázaro era un zorro también tictoker un poco con un flequillito tú eras una rata creo recordar Sergio pero ojo pero ojo porque fuiste el que más nivel tuvo todos llegaron a nivel 1 y tú eras nivel 3 o sea tú de la secta eras el mandamá ¿sabes? prácticamente pasando por mí que era un poco el líder pero bueno yo era una marioneta yo era la mano derecha del líder galleta Aureal creo que era un cerdo pero ojo pero pero era el único que solo tenía atributos positivos o sea era la luz todos teníais dos negativos uno positivo y otro negativo Aureal era todo positivo o sea era como la polla o sea que la personalización era una puta mierda la que hiciste de cuidado no 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 después estaba control también porque como nadie lo ha visto nunca y después metía a Bruno también que era un animal ya un poco anciano ah y también metía bueno metía a David Martínez que nada más meterle el cabrón se puso enfermo y lo tuve que meter en la cama y no hizo nada o sea en todo el directo estaba enfermo era el único de la secta que no pero bueno estuvo divertido un inútil de la sociedad ¿no? y ya está quise después sacrificar a Lázaro pero no se podía porque eso se desbloqueaba luego y prometía a la gente ya se ha quitado la careta o sea el primero en caer es Lázaro quería matarlo como fuera pero no me dio tiempo pero en el siguiente gameplay sea el juego que sea hago un Lázaro y me lo cargo o sea está claro el asunto muy bien hombre está bien ser directo yo también lo soy no me va muy bien pero bueno yo lo veo para que para que lo sepan pero animo no a ello muy bien en fin ¿qué te parece Marcos? las movidas del galleta que es curioso ¿eh? fíjate galleta hombre el juego este la verdad es que bastante popular me gusta me gusta un poco la perspectiva pero yo creo que jamás en la vida jugaría con él no con nada sino porque no es mi tipo de juego pero lo ves y llama la atención un poquito o sea dices tú atrae no sabes por qué pero te atrae es un roll light procedural muy de los de Sergio es que es más de otro palo claro pero no pero está guapo está guapo obviamente pues eso tiene que molar el tipo de juego pero sí que está bastante cuidado el diseño en fin la temática es original yo qué sé está guapo madre mía qué asco tío ya has terminado ¿no? con tu mierda o no son tres tío yo te traigo tres o sea tú pides tres y te traigo tres yo pido tres aunque me quede visco en el proceso yo lo he pedido en mi vida pero bueno yo pido tres se inventa las cosas en fin bueno a ver me toca a ver del que te decía antes a Oreal que déjale un poco de tiempo pero que por cierto galleta está al caer Scarsabog que se me ha tirado la pinza por el este pero sí que lo has pedido genial viene a ser relativamente parecido a Dolmen y todos estos de Sarch y demás es decir es un lo digo porque que he visto por ahí que hay gente que se ha confundido y piensan que es un shooter no es un es un Sarch-like es decir tiene sus iba a decir sus hogueras en este caso es una especie de pilares y tal que reinicia puede salvar la partida pero se reinician los enemigos y todas esas cosas tú tienes tu barra de resistencia y esas cosas en fin es un Sarch-like con ambientación futurista que en este caso disparas cuando tiene ambientación futurista no vas con armas blancas pero es lo que es es un Sarch-like que yo he de decir que si hubiera sido de otro estilo me hubiera gustado más porque yo estoy de los Sarch-like un poco un poco saturado es cierto me gustan algunos y los que me gustan me suelen gustar mucho pero los que no me dan un poquito ya más igual pero en este caso yo creo que a ti y sobre todo a Lázaro le va a encantar ya sabes que Lázaro todo lo que no sea de From Software pero de su estilo le mola que es una cosa también increíble tal cual entonces en este caso le gustará lo que pasa es que como a Lázaro le va a coincidir con Bulón es una batalla perdida entre eso y dos adiós dime qué tal técnicamente yo lo veo bien a mí no me bien es más a ver para mí es un juego de manera más o menos objetiva de 7 a mí me gusta menos pero por el tipo de género pero es un juego que está bastante bien sobre todo a nivel escenario a mí ya los personajes y tal me parece un poquito así por cierto está que es una chorrada pero está doblado al castellano que oye si siempre se agradece no no perdona que algunos sitios en algunas reviews no lo han indicado y yo pensaba que estaba en inglés y luego he escuchado que estaba doblado o sea que eso siempre a mí me encanta sobre todo para esto que es de una historia que necesitas un poquito de inmersión sí está bien y he de decir que a mí la premisa inicial argumental me llama la atención porque aparece a ver lo voy a decir rápidamente aparece una especie de objeto gigantesco que es lo que lo que habéis visto en pantalla y no y no se sabe qué es entonces enviar un equipo para allá más o menos tal y de repente eso sí ya cae en un cliché pero a mí la idea de que aparezca es que imaginaos que estáis aquí tranquilamente mirad por la ventana y veis una especie de no sé como de cubo extraño ahí gigantesco flotando y no sabes qué diablos es eso eso sería la hostia yo lo pensé eso sería la polla la gente eso sí la gente seguiría viendo el hormiguero y esas mierdas pero la cosa sería la hostia sinceramente pero bueno tendría que ser un nabo gigante o algo así para que la gente crezca un monorito sí algo así y si puede haber algo de sangre mejor si coteas sangre ahí entonces ya sí si no no le interesa a nadie tiene que haber muerte o sí o cosas de esas pero bueno en fin es muy triste escárselo ya tengo para mí un juego notable si te gusta el género más cosas en este caso retro no sé por qué así coño por un por un tuit que vi de refilón y tal estuvo jugando que no sé si le conoceréis pero bueno si estuviera Lázaro sí pero a vosotros no lo sé un juego que se llamaba Dark Rift de Nintendo 64 un juego de lucha que era una auténtica basura que era lo que yo recordaba y lo me lo he puesto y es peor de lo que recordaba y ya es decir es una chusta que me ha me ha gustado volver a volver a jugarlo es decir que hasta incluso me he enganchado estos juegos que son tan malos que incluso te parecen buenos pues es murón se murió el que lo hizo es una es una es una es un texto largo se muró madre mía ¿tú te acuerdas de esto? o sea yo de presupuesto cobré Ali galleta ni de coña yo sí ¿qué te parece? esta basura se salieron se salieron un saco de juego del de lucha aquí que los harían en los días sí sí con Wargots que ese es peor todavía es él me he quedado con la gana de jugar que yo creo que le voy a jugar para la próxima Wargots que es peor todavía que este y ya te deciden madre mía ¿y por qué? entonces ¿viste un twitter un tweet y lo jugaste? dijiste sí y dije joder pues me lo voy a poner como tengo por ahí pues eso varias consolas retro y te digo a ver qué es esta a ver si eso a ver si lo recuerdo igual de malo y joder me quedé durete durete malo pero yo el caso es que a este al Maze y a unos cuantos más jugué con un amigo mío o sea jugaba bastante y dije ¿cómo podíamos jugar a esta auténtica basura? o sea madre mía este lo hizo alguien conocido pero ahora no caigo ¿quién? ¿quiénes lo hicieron? hostia no me acuerdo pero conociendo tu gusto joder ahora lo miraré por curiosidad pero joder ¿quién era? es que no me acuerdo de los créditos le he pasado rápido pero vamos que era una auténtica basura pero vamos por curiosidad lo he visto porque he de decir que su día por lo menos técnicamente si me parecía relativamente atractivo y no sé por qué la verdad porque es una ponzoña pero de cuidado en fin y luego a ver más reciente estuve jugando y tú también Marcos que por cierto no lo has dicho te has empanado PSVR2 hombre que lo estuvimos probando el otro día hostia es verdad macho no 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 hay que hablar de porque además yo esta mañana estaba probando ahí por si acaso me mareaba el Gran Turismo 7 y entonces pues eso ya tengo un poco más de opinión sobre PSVR2 que he de reconocer que me parece me parece la hostia lo digo tal cual o sea de lo que he probado que es Moss que es el que menos me impacta porque al fin acabo de ser un poquito mejor pero viene a ser lo mismo pero sobre todo el Horizon con los de Mountain que he de decir que por lo que yo he probado que es poco o sea jugué como 20 minutos una cosa así no Marcos era 20-25 minutos me gustó infinitamente más que todo lo que he jugado a los episodios principales de la saga tal cual es vamos para mi es como si subieran en lugar de PSVR2 tendría que llamarse PSVR3 una cosa así me parece impresionante ojo eso sí también es cierto que mi mi opinión es sesgada porque yo no he jugado a nada de VR de Elite en PC o sea el HTC Vive y tal no lo he probado entonces mi opinión viene única y exclusivamente después de probar bastante eso sí al primer PSVR3 me parece que el salto el salto es es absurdo o sea no tiene nada a mí me han comentado yo no las he probado y tengo muchísimas ganas pero me han comentado que el Gran Turismo se ve de escándalo y que encima no marea nada que es una cosa que me sorprende porque es un juego que requiere una taza de refresco gorda para que no te dé eso te iba a decir a ver yo he jugado hoy porque bueno he ido corriendo ahí deprisa y corriendo porque precisamente había una historia para probarlo y tal con Gran Turismo y solo he dado una vuelta porque yo tengo miedo de marearme ya lo sabéis y más en este tipo de tal mareo cero no sé si a lo mejor a la segunda hubiera vomitado vete tú a saber pero mareo cero y técnicamente es hay un dicho brutal y que encima la persona que me lo ha dicho además ha jugado horas o sea en plan de tío no es en plan juego 40 minutos y lo dejo porque es VR y ya con estos juegos ni te cuento no no el nota que me lo comentó había jugado como 2-3 horas seguidas y para adelante mira para que os hagáis para que os hagáis una idea es un poco específico pero para que os hagáis una idea los que probamos en su día el como se llamaba el drive club en VR que era poder a la hostia pues este el impacto es todavía mayor o sea es impresionante para mí es impresionante o sea es impresionante bueno de hecho yo creo que la gente que tenga PSVR 2 yo creo que a Gran Turismo no vuelve a jugar sin PSVR pero ni de coña o sea es que no creo que la gente que no se maree y que tenga este dispositivo vaya a jugar alguna vez en su vida normal lo digo de verdad Sergio ¿han integrado el menú y todo también en VR o lo dejan en plano? yo estaba jugando yo he dado una vuelta en circuito es lo único que he hecho o sea estaba en tal me ha tocado me he puesto a jugar una vuelta al circuito e insisto yo no me he mareado absolutamente nada también es cierto que no estaba mirando o sea iba iba mirando al frente o sea no estaba como para mirar al otro lado pero vamos me he quedado bastante impactado de hecho yo creo que es yo creo que es incluso más impactante que Horizon y mira que a mí Horizon me queda bastante flipado porque además ya sabes que es una saga que a mí no me gusta nada y ya está y por cierto ahora que lo veo en imágenes de unas ganas locas de jugar al bueno de jugarnos de probar al Village sí al Resident Evil dice que es súper inmersivo que en la parte de la mansión de los Benevientos te cagas te cagas vivo ahora para que te puedes imaginar yo he visto notas de hecho en un vídeo de Twitter aún notas que jugando pero grabándose también a él y yo no sé si el tío es profesional o lo que sea pero era una pasada verle en plan disparo disparo le pego un puñetazo cargo no sé qué o sea en plan haciendo los golpes los hacía con las manos y tal y se veía digo tío yo no sé si este tío se lo habrá jugado 20 veces y se lo sabrá de memoria pero o es una performance como lo digo pero fakes no 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 lo fake no era era un tiempo real y yo pensaba coño si yo puedo jugar la mitad de bien sería alucinante la verdad si yo no puedo meter los cargadores y hacer así con la pistola coger cosas la escopeta de la espalda todo eso un vídeo de que puedes coger el Ethan Winters puedes coger el bebé y mojarlo en salsa mojarlo como una maraca muy bien yo me he quedado me he quedado muy loco o sea de hecho porque es carísimo pero vamos yo creo que a mí me está jodiendo tío yo es que no quiero más cacharro porque después no les saco partido tengo también las quests o las metas como las quieras llamar dos muertas de risa pero me está dando una cosa porque en fin porque veo también por cierto pues han han como que lo han adaptado también en No Man's Sky que yo soy muy disfrutado de ese juego y hostia ese juego bien optimizado para eso o sea porque en la anterior versión de gafa era verdad que se hacía un poco yo lo que he leído de precisamente No Man's Sky es que es buenísimo lo que pasa es que es más es decir que prácticamente todo lo que he leído de PSVR 2 es la hostia que claro evidentemente lees y no te lo crees hasta que lo pruebas porque dices joder te están vendiendo el muñeco pero yo desde luego los tres juegos que he probado o sea ambos estaban es lo que es que es el juego este de la ratita y tal que a mí me parece la hostia ya muy bonito pero vamos es el que menos me impacta pero vamos lo de Gran Turismo y lo de Horizon es una cosa de locos al menos en mi opinión pero de locos es que además en la historia hay como 61 títulos ya de VR2 con algunas actualizaciones algunas gratuitas a través de pago y 8 demos 8 demos para que puedas probar cositas eso Marco te lo iba a preguntar ahora que lo has comentado tú por si lo sabes o si lo sabéis alguno si ya tienes el juego para las primeras VR te vale para la 2 o hay casos en los que no hay casos depende del juego hay actualizaciones es lo que ha dicho Marcos hay actualizaciones gratuitas y otras que no pero no sabría decirte cuál es cuál es la verdad por ejemplo el Job Simulator es el gratis la actualización el Thumper son 5 euros el Tetris Effect y el Res Infinite son 10 euros o sea depende un poco de lo más que es gratuito yo tengo un montón de las primeras y me jodía eso el pensar ostras es que no me va a valer pero bueno si hay casos que sí casos que no pues ya yo creo que los juegos los juegos que marcaron o sea que fueron importantes para las primeras VR yo creo que todos van a acabar en VR2 primero por interés y segundo por ingresar el catálogo otra cosa es que sean gratis o pagando 5 o 10 euros yo es que como saquen otra vez Astrobot me lo vuelvo a acabar ese me flipó ese me encantó ya ves es que con ese es que es el Mario el Switchback ese también tiene que ver ahí que tal a mí eso me gusta lo que pasa es que es pasillero bueno pasillero es un reinshooter pero vamos a mí ese juego me gusta es verdad el Astrobot hostia un Astrobot hostia joder hombre ya que es puestos a pedir pero claro yo el 1 me lo volví a hacer no pero podía sacar el 1 con un mundo nuevo o con alguna cosita extra y tal como mínimo como mínimo si si entraría y lo vas a meter gratis de papá Sony que te lo da gratis todo que asco tío en fin bueno vamos de vamos a seguir hablando de papá Sony vamos con el Playstation Showcase a ver Marcos así de primeras que te pareció esto así con tu visión para nada sesgada maravilloso increíble a ver yo reconozco que a ver ninguno de los títulos que salió era algo que yo esperase con con mucho interés o sea hay grandes títulos mezclados ahí como los de Capcom hombre el Resident 4 sí pero bueno que te iba a decir un tercer gameplay se ha visto aparte que sale en un mes entonces tampoco que con cada gameplay dan más ganas de jugar con él pero bueno que hasta cierto punto es menos sorpresa entonces personalmente a mí no me sirvió de mucho o sea pues bueno presentan a los tres jugadores del Street Fighter 6 se más o menos bueno dice la la fecha para que le guste un poco el género eso fue eso sí eso fue la polla la verdad eso fue una sorpresilla interesante y luego lo del squad este que a mí no me no sé o sea me gusta la gente de Arkham y tal pero prefiero los juegos clásicos luego si ahora vamos es más general ahora vamos de juego por juego así uno por uno y vamos haciendo sangre porque madre mía Aureal pues es lo que dice Marcos es que no había ninguna sorpresa si había títulos jugosos pero que no que ya te esperabas que ya sabes que iban a llegar dentro de nada y bueno ya ahora entraremos en detalles algunos que me sorprendió un poquito para bien otros que ya se oye como son y me hizo mucha gracia el control de daños que han querido hacer con su side squad pero bueno ahora sacamos los cuchillos a ver Fontaneda pues yo agradecí mucho no verlo en directo porque siempre soy el que se come estas mierdas en directo y encima a veces súper tarde o lo que fuera que no era el caso pero bueno pero lo vi al día siguiente y sí que o sea como decís no hubo un megatón pero sí que rasqué cuatro o cinco cosas que me interesan así que claro igual que yo claro tampoco no le pido mucho más es verdad que con alguna cosa que a mí no me interesa como el su side squad se tiraron demasiado rato para mi gusto pero pero juegue la verdad es que hubo cosas que me molaron y hubo cositas de VR encima que me tiraron un poquito más ahí como de para darme un poquito más de ganas pero vamos normalito pues debe de ser el único porque precisamente el evento comenzó con cuatro o cinco juegos de PSVR 2 y yo he de decir que por citarlos The Foglands que yo creo que no le conocía ni Dios Green Hell Synapse Journey to Foundation y Before Your Eyes que yo he de decir que algunos tenían mejor pinta otros peor pinta pero el problema es que es que no se puede o sea tienen que encontrar la forma de hacer algo o sea me refiero a Sony y al resto de compañía de VR para presentar de manera digna los juegos para VR porque es que la sensación es que es contraproducente es que es total y absolutamente contraproducente al menos en mi opinión no sé cómo lo veis o sea tienen que hacer algo yo creo que desmerecen lo que sea pero tienen que hacer algo desmerece lo que es la VR la sensación inmersiva y todo y además parecen juegos mediocres y luego te pones a jugar seguramente a uno de ellos y dirás joder esto es una pasada me encanta pero y ahora añadiendo un poco que se me ha habido antes estuvo bien lo de que avisaran lo del tema del siguiente mes del Plus y del paquete de Central y Premium que se están poniendo las pilas y ya me dieron el Forbidden West el Ghostwire Tokyo el Immortals y alguna cosita más en el plan medio de Play Plus que yo creo que es el más interesante más que el Premium a día de hoy y uno y uno de lanzamiento hay un juego eso es es de la chica que se transforma en los animales a mi ese me llama la atención la verdad sé que no es la repera pero vaya a mi es que esos juegos me molan a mi también pero es que salen muy malas fechas que no que vas a hacer con eso claro es que ese es el problema es que no tiene mucho hueco al menos en mi opinión o sea mucho 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 te tiene que gustar pero me parece que estas nuevas adiciones al PS Plus entre que ese es el primer día el Ghostwire Tokyo que mucha gente creo que a lo mejor no le entra por los ojos pero después si lo pruebas si lo va a molar a mi me parecieron unos anuncios así los que decían que no iban a meter juegos Day One en el PS Plus lo hicieron lo hicieron con Stray ya con el del gato ¿ah si? si o sea que llevan tiempo y bueno a ver si es que eso es como todo al final hombre si te meten un juego doble A o un juego indie pues ellos siguen con su con su canto con su canto particular de como hacen las cosas y ya está pero yo creo que meter por ejemplo el Forbidden West un año después el Ghostwire un año después que yo creo que va a coincidir casi a la vez Game Pass y Playstation Plus el Ghostwire Tokyo yo creo que está yo creo que está bastante y luego Humanity que si lo pruebas es hasta divertido lo que pasa que yo sé yo sé que yo sé que tengo unos gustos muy particulares pero no os podéis imaginar las ganas que le tengo a ese puto juego bájate la demo bájate la demo ya hombre lo sé lo sé no sé si está también en Steam la demo lo quiero mirar pero y ese también y ese es compatible con las VR anteriores y con las nuevas por cierto para el que tenga las anteriores es que esa es la historia yo es que le quiero probar ese en VR2 o sea lo digo así claro no voy a perder el tiempo yo sé que es una cosa el perro ese de Lu al que le siguen miles de NPC no raros y tal yo desde que se enseñó ese juego por primera vez a mí es que esas cosas rarunas me llaman mucho la atención y me gusta y este trailer me ha gustado mucho porque he visto que es más de puzles de lo que yo me esperaba y a mí ese rollo es que me gusta es un juego de puzles total a mí me gusta lo que pasa es que es un juego como decirlo porque además este fue o sea empezaron empezó el State of Play que es que es una de las cosas que yo digo es que empezar un State of Play con PSVR2 con hardware con un juego potente a mí me parece bien pero enseñar lo que enseñaron es que es como que dices joder macho es que esto es un poquito así y luego encima llegaron pues eso el juego como Chia que es Humanity que está muy bien pero te vienes un poco abajo no por nada sino porque no son juegos como decirlo muy enseñables o sea muy de llamarte la atención al menos de inicio esa es mi opinión yo creo que Humanity es un juego tipo de juego que me mola pero lo que es el sí pero son más de jugabilidad no de que te entren por los ojos de que te vayas a tirar de los pelos yo de todas maneras por ir un poco con el orden de los que enseñaron de VR del principio a mí los shooters eso pueden ser divertidos porque a mí el rollo tan crisis y si es de hecho sobre raíles mejor todavía porque a mí ese tipo de juegos en VR me mola o sea tipo Time Crisis pero eso con VR coño a mí para echar una tarde y tal son disfrutones pero yo me quedo con Green Hell que es un Surbi gente ya lo he dicho también hoy es un Surbi además bastante hardcore es muy chungo ese juego y me mola mucho como lo han adaptado a VR porque se ve que la gestión de la mochila el como crafteas y todo eso es súper diversivo ese juego que más asco me dio yo creo que de todo el evento pues está guapísimo está muy guapo de verdad vamos tiene que dar un cague que increíble en VR y después también me llamó que ese os lo comenté en un estamos jugando el Before Your Eyes que es este juego en el que interactúa con tus pestañeos yo lo jugué en PC pues con la webcam y me mola que lo hayan adaptado para VR 2 porque encima es el único juego por ahora de VR 2 que no se puede jugar que no se podría jugar en otras VR porque no tienen el traqueo de los ojos o sea que encima aprovecha como una de las características un poquito más únicas de este visor es que ese juego es curioso pero es muy o sea es que enseñar ese juego decías tío es que la idea parece muy buena total yo estoy de acuerdo con que no sé cuál es la fórmula también te digo que no nos podemos quejar tanto porque muchas veces decimos coño no le están dando bombo a la VR y ahora que enseña el juego nos quejamos de cómo lo enseñan o sea es un poco contraproducente pero es verdad que tienen que dar con algo no sé si es mostrar al mismo tiempo gameplay y alguien jugando pero que no sea alguien jugando que sea tu tía la del cuarto que no ha tocado un mando en su vida y que se nota que está aficionado sino que es algo real pero es verdad que eso la manera no es la suya pero eso yo de ese grupete de ese grupete de juegos así de VR iniciales me quedo con ese par vale más cositas bueno de chi hemos hablado y en general pinta bien estamos todos de acuerdo pero sale sale mal la fecha elegida es un poquito de aquella manera que sale el 21 de marzo ese sí que sería un juego de veranito claro es que sales con Resident Evil 4 remake que por cierto el Resident Evil que a mí yo sé que me vais a afunar la mayoría porque el cuarto no me gustó mucho o sea yo soy más de los yo soy más del 1, 2, 3 vale que a mí cuando me estás diciendo de manera honesta que te gusta más Resident Evil 3 que Resident Evil 4 es que a mí no me moló pero más que nada porque yo lo veía más una saga de terror y con el 4 pasaron más a la acción y me sentó como raro que es lo que te digo es un pedazo de juego no estoy diciendo pero a mí dentro de la saga me pareció un poco cuando empezaron a cagarla ya con el 5 peor y con el 6 mucho peor ya remontaron con el 7 pero es un gusto personal joder pero lo que lo que sí quiero decir es que cada vez que lo veo me parece más una pasada y esta gente lo que están haciendo con los remakes tío es impresionante el motor este gráfico nuevo que han hecho y el tratamiento artístico que le están dando a estos juegos me parece para quitarse el sombrero te has adelantado bastante es que las has nombrado tú no pasa nada me parece es por el porcía que venía con la acción no pasa nada tampoco hay que llevar un orden yo lo que vi para mí era no sé cómo decirlo es que está Resident Evil 4 un poco el que le seguía al ritmo era Street Fighter Street Fighter 6 y el resto ha gestado años luz o sea es que bueno está Destiny si te gusta Destiny 2 y tal sí pero Destiny ya está coñazo de Destiny van a estar 10 años más con el Destiny de los juegos joder bueno para la gente que les mola fíjate que a mí me gusta yo le he metido un montón de horas al 1 y también al 2 pero ya estoy perdido como Aureano te metes a jugar te metes a jugar de pronto y ya no sabes dónde estaba la base dónde tienes que hacer qué no tienes que hacer de pronto te caen tres trofeos de golpe y dices si no has jugado total es como si no lo has seguido de principio a fin es complicado claro pero ojo quien lo lleva al día o sea tiene como una masa de jugadores que están súper contentos y felices y de puta madre por ellos porque coño tiene su público y tal pero a mí que le metí un jartón de horas al 1 y al 2 también bastante razonable si te pierdes una expansión o algo yo por lo menos me descuelgo de una manera que ya no sé la bruja de no sé que ya me están hablando el lore el grimorio y digo tío ese es el problema que tienen estos juegos por eso estás o estás dentro o estás fuera es que es así entonces a mí pues me dan igual o sea que está muy bien y tal pero la seréis si está dentro en este caso estuvo jugando ayer ya comentará la semana que viene pero bueno insisto hablando de Resident Evil 4 ¿qué os pareció? me parece una cosa exageradamente buena y mira que yo tenía tenía mis dudas al principio porque es que hacer un remake del Resident Evil 4 me parece un poco arriesgado pero lo que he visto es una cosa exageradísima y como acierten con el nuevo contenido que le van a meter ya es para para decir a Pavi vámonos o sea lo digo así de claro Aureal muy dentro ¿no? muy dentro ya ya no quiero ver más trailers porque ya he visto suficiente ya he escuchado mucho me encanta que por fin hayan corregido lo del castellano y pronuncien las cés perfectamente eso que es un detalle que agradezco mucho pero quitando esa tontería esto va a ser una bucada y que mantengan esa continuidad que sean los mismos los mismos modelos faciales y los mismos actores que los remakes anteriores que el remake del 2 han cogido al mismo actor de Leon y de Ida Wong y esto va a ser un pepino absoluto y además que es un juego en cuanto a su juego variadito muy completo bastante largo por cierto bastante largo también tiene muchas chichas esto yo yo ya lo tengo claro ya el calendario aparte de Wulong lo voy a dedicar a él por completo no quiero saber de ningún otro juego más ya es un poco así pero bueno Marcos pues lo que decís es que cada trailer que aparece te da más ganas de ponerte a jugar con él lo que pasa es que es lo que decís también que dejándose en palla que queremos descubrirlo nosotros ya lo que falta lo que es el el resto del juego y las sensaciones son muy buenas además es que Capcom es valiente porque pues atrevió con el remake del 3 que a lo mejor nadie lo pedía ¿sabes? lo hicieron bien en todas las posibilidades o sea sinceramente teniendo en cuenta que el juego que el original es flojo porque es que que diga lo contrario es un juego flojo es muy corto claro es lo que eran parches es que todos sabemos lo que pasó con Colderónica y esas cosas entonces pues bueno a mí me parece que solventaron la papeleta de manera bastante digna no sé mi opinión me parece que son valientes que además cumplen fechas lo sacan en un tiempo muy razonable y son remakes de estos insuperables o sea son remakes de verdad y de verdad y además esto es con cariño y con y con los extras naturales y con mejor jugabilidad y con todo o sea que mejoran todo correcto muy bien a ver ya que estamos con Capcom pues vamos con con Street Fighter 6 ¿no? que nos bueno vosotros no sois muy de lucha ¿no? en general ¿no? tu marco sigue es igual ¿no? la lucha da ahí me gusta verlo ahí como se zurran en ti los escenarios de fondo pero pero poco más poco más interactuaré con con este Fighter 6 la verdad pero está muy bien hecho a mí me dan buenas sensaciones sin sin haber seguido la saga con lupa desde que salió a partir de cierto número ya a mí yo espero que sea más o menos como el 4 porque el 5 fue un poco pinchazo pero el 4 me gustó mucho pero bueno Aureal sí porque mira yo creo que el último juego de lucha que me acabé fue el Injustice 2 para que veas y este me llamaba la atención porque lo veo muy desenfadado o sea el rollo del modo World Tour me huele fatal va a ser un rellené bastante cutlet pero lo que es el juego de lucha los modelos las llaves especiales y eso y ya cuando he visto a Kami que me encanta y que una de las llaves que hace es la que hace la película de animación digo joder esto es maravilloso así que muy cuidado me la quiero poner con él sí muy bien Fontaneda yo me haré un personaje como el del Fortnite y ya está me moveré en el lobby me haré así como sabes como es lo de ponerle los huevos en la cara a la gente cuando está tumbando el suelo esas cosas pero ya me pondré a gatear haciendo el limbo con una fila de gente y poco más pero es que soy muy amarillo con los juegos de lucha la verdad no me tiran mucho vale vale bueno a ver más cosas que en el chat dice que tenemos que meter caña bueno tenemos caña cuando hay que meter caña ahora mismo es que está señor lobo ahí dale que te pego me vas a meter caña a Resident Evil 4 cuando es la polla pero se puede meter caña por ejemplo Goodbye Volcano High este que era uno de estas retas de juegos de rellené rellené fijaos que a mí los juegos narrativos y tal me molan pero el tema furro tío no me entra yo lo siento mucho es este ¿no? es el que es de animación así con furro animación cosa que mezclan ellos dicen el juego musical con novela visual con estética asquerosa entonces pues sale que va a salir una polla que podrían hacer un jueguecito tipo Annapurna de angustia adolescente rollito así las canciones muy bien pero es que en qué puta cabeza cabe ponerle morros a los personajes correcto y cabeza de dinosaurio es que de primero vas a Disney consigues entrar en Disney o en Pixar y lo primero que te dicen es los morros en personajes solo son para hacer risa o en personajes monstruosos o sea si quieres transmitir emociones jamás tienes que poner a un personaje con pico morro ni nada así pues han dicho tío no, no vamos a hacer lo más feo posible lo más desagradable que se te ocurra a mí parece un espanto Marcos sí es que tiene una estética muy particular tío de estos que te quedas viéndolo así un poco como diciendo a ver, a ver a ver qué sale a ver qué sale a ver qué es a ver qué sale y sale una vacuna el tema musical con lo de aventura gráfica con customización de personajes y de posters o de algo customización de personajes me da unas cosas palabras y no sé a mí me resulta me resulta como extraño como no sé qué además la chica que toca la guitarra me recuerda una amiga mía así me produce un poco ahí es alienígena es muy fea o cómo va eso no le tires de la lengua pero es que tiene un aire tampoco que no es profea dices pues por guapa tampoco no quiero dar más detalles que me puedo estar claro pero pero es un juego que no o sea no sé pero bueno seguro que seguro que tiene sus sus seguidores sí los que lo están desarrollando alguna vez que nadie pide un poco pero bueno joder es que a mí por un lado me gustan juegos narrativos me gusta mucho la animación pero este no es que en serio no sé por qué aparte por el tema furro que a mí en general es que no me no me mola pero no sé me parece un poco un juego así forza este no sé no sé lo veo cosas raras no me llama la verdad vale en fin me gusta más el de ponerte visco que he hablado a ver naruto tuboruto ultimate ninja store connections que aquí evidentemente se me cayó una lagrimita ya era hora de un nuevo naruto pero sí me quedo solo aquí en Hadouken me quedo solo solo el defensor de pero fue isolation total fue otro de los títulos que a todos los que les gusta la saga naruto y demás y tal pues como tú se le cayó la lágrima correcto es un buen apunte pero a ti su date totalmente muy bien aureal más todavía ya te lo he dicho correcto sí bekelar yo tengo mi toquecito otaku pero es que nunca he entrado naruto nunca me fíjate joder no sé pero bueno lo he intentado lo he intentado pero yo muy bien o sea tampoco es que sea el notición del siglo yo muy bien el tío que tiene 20 sudaderas y 40 camisetas de naruto no ya bien hasta ahí day one el cabrón correcto hombre por supuesto pero vamos que joder lo que decimos siempre que comparado es que claro luego salió pues eso el Street Fighter 6 y Resident Evil es como que un poquito así y luego está lo de Baldur's Gate 3 que ya es otra cosa es un argumento más o menos similar a lo que tenía diciendo de PSVR 2 yo entiendo que estos juegos están muy bien y que tienen una legión de seguidores de la hostia pero es que sinceramente si no estás dentro del juego y no sabes lo que es es que lo ves y el trailer lo que se vio era un poco un poco caca desde el punto de vista visual simple y llanamente o sea son juegos que no lucen en este tipo de eventos y yo creo que le tendría que dar una vuelta en mi opinión no sé cómo lo ves Aureal Hombre las cinemáticas son resultonas para lo que es la saga están bien pero es verdad que cuando la alternaban con un gameplay eso vamos se dan muchos golpes de pecho de decir no es que es muy difícil mover esto la pantalla partida no podemos en Series X por el cuello de botella no sé cuánto pero a lo mejor toda la carga gráfica está en las cinemáticas y el resto no está un poco para tirar el cohete precisamente preguntan que si es como los clásicos o la adaptación que hicieron para PS2 en plan diablo y no, no es exactamente el mismo Baldur Gate 3 que va a salir en PC de hecho el día de lanzamiento en PC es el día de lanzamiento en PS5 el mundial llevan bastante tiempo con el Early Access los del Arian que para mí es de los mejores estudios de RPG occidental de la actualidad son los de Divinity por ejemplo sí y a mí o sea en lo visual es verdad que no es lo que destaca también te digo que tiene más expresividad que las caras de Starfield por ejemplo pero en la jugabilidad pero en la jugabilidad me parecen unos juegazos más expresividad que Phil Spencer sí tiene no, pero en serio a mí sí que me sorprendió yo lo jugaré en PC pero me pareció súper chulo que vaya a salir en Play no sé si es exclusivo de consolas en Play la verdad yo creo que era general no, de momento o de lanzamiento creo que solo no, de momento es solo PS5 porque dicen que tienen problemas con las series X y S ah, es verdad algo leí sobre todo para la pantalla partida eso, es verdad por temas de desarrollo no por temas de licencias y demás sí eso demuestra demuestra la calidad de la consola venga aprovecho aprovecho que paso por aquí me gustó me gustó lo de Valdus porque además teniendo aunque no sean iguales pero más o menos tienen ahí comparten cosas sale Diablo San en junio ¿no? me parece sí entonces también va a ser un poquito los grandes RPGs occidentales ahí cara a cara en su momento yo creo que no fueron no eligieron bien el tema gameplay las imágenes y las cosas eso es lo que yo creo yo creo que en eso estoy de acuerdo no lo mostraron bien porque si ves un poco el State of Prey de rojo y tal te esperas que sea un juego menor que no sea un Baldur's Gate 3 que además viene rebotado el tema Stadia eso es o sea que es un poco entonces a mí lo que me gustó fue la reacción de todos los llorones que estaban ya diciendo que era exclusivo de Play como si ya hubiera para echar más más leña ahí al asunto las exclusivas y tal y salió el estudio a decir un poco hasta que no corrijan esos fallos técnicos problemas técnicos de Series S principalmente pues que no pueden decir que sale esa de la consola pero vamos yo creo que si se pusiera la cosa muy mal por lo menos dejalo para Series X no sé supongo que al final lo solucionarán de alguna manera o yo que sé hombre algo harán que se ha matado un break sabes a lo mejor están quieren que están polígonos planos ahí como con el FX yo creo que quieren que el tío Phil le suelte un dinerico para acabarlo para hacer para optimizarlo optimizar lo que sí os digo es que dentro esto no es un juego mainstream o sea es un juego así de nicho porque es un RPG pero muy para cafeteros pero que lo que sí dentro de su público lo va a petar porque es un juego en su día en Play 2 tanto uno como dos lo jugaba muchísima gente aunque no fueran súper ni de nicho lo que os digo está muy esperado muy 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 esperado es un juego que para la gente que le mole al RPG ocienta pero de este estilo de verdad o sea están que no cagan con este juego o sea que mal no le va a ir mal no le va a ir a esta peña no no eso está bastante claro yo conozco a bastante gente que son muy muy locos de Baldur's Gate y tal lo que pasa es que el hombre lo ves y te parecía un spin-off más que una entrega principal pero bueno y luego el fin de fiesta nos dejaron ahí en fin bueno iba a decir la basura un poco de tiro el Suicide Squad este Kill the Justice League que yo sinceramente o sea mira que intento que me guste y tal pero tiene una pinta lastimosa o sea lo digo así de claro o sea para ser es que este juego lo veis es que este es de Rocksteady o sea es que para ser Rocksteady que llevas sin hacer nada ¿cuánto? 8 añitos 8 años 8 años para hacer con esto 8 años y claro ves esto y eso va a quedar 5 tío no eran 5 no no más 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 sí sí bastante más y yo la sensación que tuve no sé si la si la compartís conmigo es que era un juego en el que todo el rato aparecía un personaje del equipo este de Suicide Squad dando saltos disparando dando saltos disparando y era acojonante porque una de las secciones del coñazo este que nos que nos ofrecieron ahí del de gameplay y tal más o menos venían a explicar que cada personaje tenía sus cualidades que si Harley Quinn era muy ágil que si el otro no sé qué y yo digo pero si están haciendo todo el rato lo mismo eran exactamente iguales eran exactamente iguales pensaba que eso lo iba a pensar yo solo pero es la sensación que me dio que era como tío o sea y además la voz no no un gameplay cada uno con su propia personalidad totalmente diferenciada y era como si este da la voltereta de lado y este la da de frente y este es que esto ya parte de un concepto absurdo que es coger a unos personajes que que tienen un tono mucho más gamberro que nos da esto primero ponerles a todos pistolas que no les pega o sea el puto capitán boomerang se llama llevan el nombre que usa boomerang y le pones aquí a disparar ucis y no se pasa King Shark no ha cogido una gatling en su puta vida ¿sabéis de hecho la sensación ahora que dices de sobre ¿sabéis la sensación que me daba a mí? obviamente con sus diferencias ¿vale? pero el ver a esa peña con armas digo parece un crossover del Fortnite parece que han cogido un personaje al Goku y le pones una metralleta ¿sabes? sí, sí, sí con la cámara y todo esto yo me he puesto aquí como como los procedimientos de la tela a trazar con un cordel rojo ¿qué ha pasado aquí con Warner Bros? y esto huele a parte de los líos que ha habido entre Rosted y Warner Bros en Montreal y esto huele a decisión de altas esferas que les han dicho tanto a ellos como a los de Gotham Knights porque si os fijáis en Gotham Knights también tienen las mismas mecánicas de estadísticas numeritos armaduras piezas y tal que les han dicho no, no tenéis que hacerlo de este modelo de este modelo que lo vamos a petar modelos de microtransacciones y de game as service de tal y Rocksteady pues se ha visto en esto y ya no pueden regular porque llevarán con esto unos años pero si lo van a regular tendrán que sacarlo como sea a mí me huele pues eso a un Gotham Knights que viene a ser un Marvel Avengers de otro palo pero es que ese estilo es que a mí malas referencias y otra cosa que no me gustó nada fue el exceso de colorido del escenario son personajes un poco pues eso como oscuros como tal como el escenario se presta a que sea un poquito más serio aunque si un depósito de agua de color rosa el no sé qué de color verde la agua de color es un poco el rollo de la última peli ¿no? sí eso eso se puede disculpar porque no son personajes muy sombríos ni así siempre tiene un tono muy macarra y de humor lo que pasa es lo único que han llevado bien en las secuencias pero más sea de hecho el problema es que viniendo de los juegos que han hecho antes te espera que tenga un toque personal que tenga cierta personalidad el juego aunque mantengas un poco la estética de lo que han hecho en cine y demás y tal pero imprime algo que te diga joder que este y por lo menos a nivel gráfico tal pero no parece un juego pues eso una derivación de ejemplos de ese tipo que ninguno funciona bien salvo en la calidad de las cinemáticas y eso no hay nada del estudio de lo que había hecho hasta ahora que no hay ninguna señal de identidad de lo que era Rostedio hasta entonces esto va a ser un batacazo gordo si yo lo vi y no daba crédito dije es que esto o sea yo creo que lo están haciendo mal pero muy mal muy mal mostrando tanto gameplay porque ya te está quedando claro que va a ser una auténtica basura pero de tres paredes de narices o sea al menos en mi opinión que es que además es que sale es que sale ya o sea si dijésemos bueno es que tiene tiempo para tal es que sale ya lo que han querido hacer veis que veían en el chorreo que les estaba cayendo en todas partes porque lo único que mostraban eran las cinemáticas que nos han hecho un favor porque ya no sabemos toda la historia prácticamente correcto y ahora han dicho vamos a sacar esto para callar las bocas vamos a mostrar mucho gameplay vamos a dar mucha chapa vamos a salir todos los del estudio hablando mucho correcto y les ha estallado en la cara porque es que nadie está defendiendo esto es que es indefendible y ya por terminar al menos por mi parte que os pareció la estética de los enemigos que me recordó a la de Devil May Cry 2 es decir los tanques con ojos y mierdas hay sin ningún tipo de sentido sin ningún tipo de personalidad o sea que decías pero esto no puede ser más genérico y más horrible he de decir el como decirlo el pistolón este gigantesco ahí que te decía pero que es esta vacuna por el amor de Dios que no ha diseñado esta mierda es lo que decía un poco antes es que los diseños son como de otro juego o sea como de otro estudio como de otro es que no es que no hay por donde cogerlo es que no te puedes tomar en serio eso aunque sean un poco gamberros o tengan ese toque ahí un poco tal es que no o sea todo lo que acompaña al juego es como inapropiado o sea es una mezcla de cosas mal elegidas todo y como dejaron el tema del loot y sobre todo de la skin para el final fue como no se que y habrá un montón y era como uy aquí aquí es donde se ve la tostadita lo bueno el gachapón sí correcto ahí estaba ahí a ver a ver dónde está la alfombra aquí no pues venga yo soy súper mega fan de Rocksteady de los Arcan y yo y también la putada es que a mí pues eso el espadrón suicida no me no me mola no me mola no he leído cómics solo he visto la primera película que me pareció horrible me acuerdo que cuando la vi por cierto cuando terminó os lo juro por dios la chavalería en el cine se levantó a aplaudir que digo me cago en la puta madre o sea yo flipando yo no estaba con mi mujer estábamos de vacaciones y yo digo tío que estamos haciendo aquí algo se nos habrá escapado no hemos entendido algo yo que sé no es para nosotros y el otro día me puse la segunda porque me dijiste y alguno de vosotros no sé si Lázaro Oreal me dijo que estaba un pelín mejor yo seguro que no creo que Lázaro alguien alguien me dijo alguien me dio como una pequeña luz de esperanza y aguanté 10-15 minutos os lo juro o sea es que digo tío no esto a mí por lo menos no me va o sea ya será no sé me pilla a pie ni a ti ni a nadie eso no hay quien lo salve eso lo tenemos lo menos nos quedó claro o sea sirvió para algo el estropeista para quedarnos nos quedó claro que esto va a ser una auténtica basura o sea que ya no no hay ningún tipo de expectativa de salvación para esto para tacharlo de la lista automáticamente y encima son tan listos que lo ponen con celda ¿sabes? con el teso de muy bien hombre que lo digo por el tema crítica para tener la excusa lo mejor para tener la excusa no porque es que tampoco porque inventan no porque es switch y esto no va en switch o sea pero te quiero decir desde el punto de vista de críticas de lo que se va a hablar del ruido que va a hacer Tres of the Kingdom pues en fin en fin a callejito en fin vamos ahora con Microsoft ¿no? hemos repartido un poco por aquí pues ahora vamos un poquito con Microsoft y con Phil Spencer primero vamos vamos por partes primero ¿qué ha dicho ahora? ¿qué ha dicho ahora Phil Spence? mira iba a empezar por lo de Call of Duty y Switch pero mira para empezar ha dicho ha dicho varias cosas Phil Spencer entre otras con el con la excusa de para quien no lo sepa Hogwarts Legacy tiene una fase o dos una cosa así exclusiva para Playstation y tal y eso dice Phil Spencer que eso es malo y que a él le gustaría que todo fuera exactamente igual para todas las consolas digo no se ha jodido es que la igualdad de condiciones te interesa a ti porque claro la igualdad de condiciones tienes que ganar la batalla pues Microsoft se lo tenemos claro claro es que esas declaraciones a mí me parecen pues eso que va para casa pero dices pero chico o sea deja de déjate de historias que para eso estás comprando estudios y compañías enteras digo yo no para tener lo mismo acordar de los E3 con lo de Wall Exclusive constante en la presentación de Microsoft o sea es que joder tampoco te metas en esos fregados es que a ver cada día dice una cosa entonces y aparte que además no le conviene decirlo en el momento en el que están con los juicios y con las cosas dice o sea manifiesta manifiesta unos pensamientos que yo creo que no que no es el momento para soltarlos ahora por lo menos hasta que no se sepa que va a pasar correcto un poquito es un poquito así Fontaneda a mí es que a ver es lo que os digo yo yo hay cosas de Microsoft que ha lavado por estos lares y lo sabéis aunque no soy X-Bosser o pilero como algunos lo llaman pero pero a mí Phil Spencer me parece un poquito o sea me parece muy bien queda y bueno no creo que no estoy descubriendo la pólvora dice una cosa un día y al día siguiente dice la contraria que a lo mejor es lo que tiene que hacer un tío en su posición y a lo mejor se está quedando con la mitad de la gente yo le defendí hasta hace años yo le defendía y a Marco lo sabe a muerte y hay cosas que ha hecho muy bien y hay cosas que tal pero sus declaraciones son siempre pues eso de tío pero si te saco la ¿cómo se dice? ¿cómo se llama esto? vosotros que sois periodistas ¿cómo se llama lo que has escrito antes? no la jurisprudencia sino la jurisprudencia dice la hemeroteca eso la hemeroteca la jurisprudencia en derecho de los antecedentes pues si se le saca la hemeroteca a este hombre pues como ha dicho Marco que si World Exclusive estoy presumiendo un montón después con talonario también tal y vamos si se dijera que todos los juegos que ellos están lanzando los hubieran lanzando multiplataformas pero no es así claro es que además cuando compraron Bethesda intentaron ya más o menos marcar el paso de que unos vayan a ser exclusivos otros no como es lógico y ya está y que nadie le pareció y también con sagas y también con sagas que siempre lo han sido o sea quiero decir que no tienen ni siquiera esa sensibilidad que puedas decir bueno las nuevas IPs pues hombre para eso hemos hecho un gasto pero las que estén no 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 es como no no es que lo mismo el próximo Skyrim o el próximo tal nos lo comemos nosotros con patatas y nadie más lo tiene y ahora con todo este rollo porque está claro de que son corporaciones y huelen el dinero y no hay una otra cosa pues como quieren quedar bien con la comisión para que se aligere lo del acuerdo pues por eso todo esto de lo de NVIDIA y todo esto de lo de Nintendo y ahora fíjate si no es por otra cosa claro pero es que lo de Harry Potter es una misión o sea que no es medio juego y es temporal además y es algo temporal o sea que es un detalle que es una chorrada sinceramente es una chorradita pues bueno totalmente y luego también lo que dijo no es una amenaza no es una amenaza de te vas a quedar sin el Call of Duty a no ser que entres por el aro porque claro mucha gente dice coño y por qué Sony no acepta el acuerdo que a mí tampoco yo no voy a defender a Sony a capa y a espada porque tiene los mismos intereses que Microsoft pero coño pero qué pensáis que el acuerdo que le propone Microsoft no tiene ciertas cositas para que ellos salgan ganando o sea es como pues por qué aro tendrá que pasar Sony para chuparse esos 10 años de Call of Duty pero vamos a ver si esto es lo de siempre si tú gastas el pastizal que te vas a gastar es por tener algún beneficio lógicamente por algún beneficio que no tenga la competencia pues es evidente entonces claro lo que no puede ser no es que tenemos que ser todos iguales que se lo digan a Nintendo es que claro es que en igualdad de condiciones ¿quién sería la primera en irse a la mierda? Nintendo ¿por qué? porque Nintendo vive de lo que vive de ellos mismos de su creatividad y hasta es que es así de sencillo pero es que acordabas que hace un día o hace dos dijo Phil Spencer pues otra cosa que tampoco que tampoco viene muy a cuento que era que si no conseguían el acuerdo con Activision Blizzard que la vida iba a seguir para ellos pues ese tipo de cosas no la digas en este momento claro porque los que te están analizando el tema y todo esto pues a lo mejor pues pueden tener en cuenta también nos parece raro ya que estamos hablando también o sea no solo de las declaraciones sino del acuerdo este con Nintendo bueno que eso no lo hemos dicho por cierto que es que le ha dicho pues eso Microsoft en general ha hecho que ha firmado un acuerdo con Nintendo para llevar durante 10 años la saga Call of Duty a Switch y yo me pregunto ¿a quién le importará? ¿le hace falta eso a Nintendo? os iba a decir lo primero ¿quién lo ha pedido? ¿cómo lo mete? porque con el juego que tiene ahora mismo lo segundo ¿para quién le importa? o sea ¿a quién le importa Call of Duty en Switch? hombre pero Sergio es que eso mueve muchísimo dinero y va a ser una fuente de ingresos muy importante es un movimiento si le sale muy bien si le sale bien va a ser muy muy tocho yo creo que más que por dinero es por posicionamiento por dejarle claro a la comisión que nosotros no nos estamos quedando con toda la tana el usuario de Nintendo el usuario de Nintendo no le interesa Call of Duty lo más mínimo el de pura cepa pero sí que también por donde yo iba y por eso quería sacar este tema es legal hacer ese acuerdo sin que todavía se haya aprobado y cerrado la compra no es una medida de presión para que el acuerdo salga bien pero sabes lo que te quiero decir pero tú puedes hacer un acuerdo de exclusividad de un juego que todavía no es tuyo ¿sabes? a futuro abogado no soy pero yo creo que suena a ver yo no creo que haya sido un contrato que eran firmados o sea no creo que sea un acuerdo no de palabras pero suena infantil o sea suena infantil si conseguimos esto vamos a sacar esto con Nintendo o sea es como decir joder tío que no sé o sea que la cosa es seria y todos tienen sus razones cada uno lucha por lo suyo pero es acercamiento a Nintendo de pronto para decir si a Sony lo ofrecemos lo mismo a ver pero primero porque son 10 años ofrécelo siempre a ver esa cifra de 10 años ¿qué significa? claro ofrécelo para siempre ya está y se acaba de problema 10 años pero yo es que no creo es que sinceramente yo no es que no creo ni que tengan necesidad Microsoft eso es que les da igual lo que pasa es que quiere que salga el acuerdo quiere quedar bien quiere quedar bien un poco pues eso de compartir licencia y de que no hay problema que seguramente en muchos casos lo fuera a hacer igual pero que de esa manera queda un poco infantil o sea como es una corporación gigante es lo que dice el chat es que ha acordado del The Color of Duty de Wii el de Wii U madre mía también el de Wii U acuérdate que salió el año de la consola que madre mía ¿quién quiere eso? nadie o sea ¿quién se va a comprar eso en Switch el Mobile o el Vanguard o uno de estos claro es que no yo creo que va sobre todo por el por el Warzone que eso sí que a eso me refería eso puede mover un montón de usuarios y a mí lo que me transmite es que ya dan por hecho que va a salir adelante el acuerdo porque si no no se pían los dedos de esa manera sí es un poco yo yo sí que que salga adelante ya el acuerdo que eso es yo creo que lo que tenemos que estoy harto de sus lloriqueos de sus argumentos infantiles y es que al final aquí lloran todos Miguel Ángeles aquí lloran todos por igual no no pero imagínate si yo lo comentaba el otro día en lo de generación Z80 imagínate que Sony compra electronic arts ¿qué te crees? que Microsoft no se iba a poner pesada con el tema FIFA por ejemplo si claro pero es que una cosa es hablar de imaginar lo que pasaría y otra cosa de lo que está pasando y ahora la verdad es lo que está pasando es que si pasara al otro sucedería lo mismo pero eso no está pasando eso es una hipótesis eso es una hipótesis y la realidad es que ahora mismo que está con la compra de Activision y que Sony está con sus argumentos peregrinos e infantiles pero para ellos no son peregrinos ellos están luchando por una licencia que les ha beneficiado en los últimos años con las exclusivas y que quieren que siga siendo así en claro sí más posible pero claro apuntando se las están desmontando una tras otra eso según como lo veas tú a lo mejor ver la parte interesa de un lado y ver la parte interesa de otro no 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 es que ha tenido una serie de justificaciones que ha sido una cosa ridícula y no se trata de apoyar a Microsoft no se trata de apoyar a este hombre tú eres que son serias tío no no hace ni el huevo lo que pasa es que ya no me voy a poner a defender una compañía cuando yo he repartido por igual a dos y aquí no se puede defender lo indefendible Marcos ¿cómo haces tú? a ver eso es tu punto de vista no no a ver Miguel Ángel lo que es totalmente indefendible es que Microsoft a día de hoy el catálogo de exclusivos o de juegos que te puedan forzar a comprar su máquina sea inexistente y que siga comprando estudios y que no le siga valiendo pero ese no es el debate ese no es el debate es el debate porque ellos mientras más tengan más posibilidades van a tener de conseguir su catálogo y de ampliarlo de mejorar Game Pass en casos y demás o sea al final todo va lo mismo es así pero que no va a hacer son y estragar ¿qué argumentos va a poner en contacto? todos los que pueda que puedan ser infantiles que puedan ser menos realistas tal pues eso ya cada uno lo analiza a su manera pero es que tiene que hacer algo aunque luego pierda la batalla o pierda juicio pero tiene que hacer algo aunque sea por sus usuarios tiene que plantar cara de alguna manera venga Marcos por sus usuarios pero seamos realistas no lo hace por sus usuarios que ahora va a ser una empresa aquí desprendida y humanitaria la ONG de Sony pero igual igual que te diría igual que te diría que el Xbox lo hace por sus usuarios también en este caso no estoy diciendo o sea me estoy yendo al lado bonito un poco del videojuego me refiero a su prestigio a su marca a su dinero a su todo pero me refiero que la base un poco oculta es que tus usuarios si han estado jugando con los YouTube durante décadas estén tranquilos pensando que van a seguir jugando con los YouTube aparte de toda la pasta que lleve por detrás pero yo entiendo que estén jodidos pero es que te aguantas o sea tú compraste Destiny por así decirlo claro y claro y no se han montado no han estado los otros tal y cual pero es que no es lo mismo entiendo que no es lo mismo no es lo mismo pero tú piensa es que no es lo mismo que un estudio que desarrolla un juego aunque sea como servicio durante décadas que tener una compañía que te genera pues 15 o 20 IPs al año y que una de ellas pues es un Call of Duty es que no es lo mismo o sea que no es lo mismo comprar un estudio tal aunque sea muy prestigioso y muy bueno que una compañía completa es que es normal es normal que Sony se haya puesto nerviosa porque ve que todas las ventajas que tenía de Call of Duty y de exclusividad de beta de no sé qué de anticipación de contenido este y demás pues sabe que lo va a perder entonces pues tiene que hacer algo que no pueda parecer inapropiado a algunos y tal pues puede ser a mí por ejemplo Call of Duty como no lo juego en multi me da un poco igual yo me juego las campañas y ya está o sea en ese caso a mí me da un poco me da lo mismo pero es cierto que Sony tiene que posicionarse así le quitas el polvo así le quitas el polvo al equipo tío joder pues me cuesta me cuesta ahí me cuesta mucho pues ya te costará menos te costará si se firma el acuerdo ya te costará menos no porque porque Call of Duty me da un poco igual se me quitará yo creo que hace cuando salga Starfield y cuando salgan juegos que merezcan la pena yo creo que hace dos generaciones que no le compro un juego a Activision o que no juego un juego a Activision o sea que a mí la verdad con la última campaña con los títulos pero independientemente de eso yo sinceramente soy de pues eso que tiene cuál es la gracia que tiene Microsoft la pasta pues ya está pues que compre otra cosa es que llegara a Microsoft y comprara Sony o comprara Nintendo ahí ya es otra cosa porque ya ahí el tema monopolio si me huele mal pero ahora mismo Activision que lo compren sinceramente a mí me parece un poco pataleta lo de Sony y ya está pues que compre es como que compre Microsoft de hecho más dinero en general comprando Mojang que el que van a generar comprando Activision sí posiblemente tenéis que entender la pataleta porque pueden perder pasta es que tienen que patalear es que es lo lógico es que es así no sé yo lo hubiera hecho de manera más elegante eso para empezar es de equipo pequeño sí pero bueno hablando en tus términos Sergio ahí depende un poco de quién está a lo mejor otro directivo de otro año a lo mejor lo habría enfocado de otra manera o sea que eso ya es seguramente habría sido diferente pero que luche eso un poco a lo loco pues al final que hace ruido también y que la gente tal y que no sé qué y que Microsoft le cueste un poquito más y si al final logra un acuerdo de 10 años o de X o de o de lo que sea pues mira eso que se ha llevado y mientras está haciendo ruido mientras está Microsoft ahí pensando en el juicio durante meses y sin sacar ningún juego interesante como lleva haciendo los últimos años pero bueno en fin te has quedado a gusto Marcos por lo menos sí no no te creas te va a enviar Jim una cestita de sus vinos una cajita aquí con un beso una firmita para ti yo me he comprado una alfombra para el ratón fija que pasada tío una pokeball sí qué bonita a ver yo si fuera usuario si fuera usuario de no la uso además porque tengo una de estas largas así en plan pro pero la tengo por aquí la tiro yo si fuera jugador de Call of Duty si fuera jugador de Call of Duty multi coño en Playstation si estaría preocupado que sí Marcos que sí coño esos son millones de usuarios no tenemos hay que llorar hay que matar no hay más tú crees que un usuario de PC le da lo mismo le da absolutamente igual que esté que sea de Microsoft o que sea de quien sea va a seguir jugando igual en PC que son la mayoría de ellos pero luego claro pero que luego no se llore con las exclusividades de los demás coño es que todo el mundo busca exclusividades y tener un mercado exclusivo tener títulos que nadie tenga y vender más que el otro pues esto que nadie llore con las exclusividades de Microsoft cuando saque alguna en 2034 claro es así que nos pille con buena salud que por cierto sobre todo a ti dime por cierto que he leído una noticia de que de aquí a junio habrá más comunicaciones tipo GoldenEye de Microsoft pero que el Showcase será en junio y eso me da un poco de miedo de cara a Stapil por la fecha ya bueno el Showcase de Stapil va a ser en abril va a ser aparte ¿no? sí sí dijeron que de aquí a junio se le iban a comunicar lo líquido sin querer vedeta creo que es en abril sí en principio es en abril para fecha luego teóricamente inminente pero luego vete tú a saber a ver vete tú a saber qué pasa pero bueno en fin que hasta aquí ¿no? en la actualidad que ya está bien estoy del tema de Sony Microsoft macho hasta los cojones no lo vuelvo a meter hasta que se me olvide tío a mí no me llaman para estas cosas luego te cuesta dormir te cuesta dormir lo que pasa es que cada uno tiene una visión entonces podemos estar discutiendo seis horas y no tienes razón ninguno ya pero es donde está la gracia el discutir ya está correcto a mí me mola lo que pasa es que este tema me da un poco de perecilla y defender a unos y otros me da más pereza todavía como mucho puede defender a Nintendo pero al resto el otro como mucho y esforzando ya verás ya verás a Sergio jugando a Call of Duty de Switch esta navidad que asco madre mía con la Duty procedural Sergio con esa conexión con esa conexión online tan cojonuda que tiene la consola no juega a Splatoon como para jugar a Call of Duty madre mía en fin en Switch que nombre que no que vamos con eso lo pillo a ver que haces marquitos te quedas te vas cenas meriendas hombre es pronto venga me va a quedar me va a quedar un poquito más hablando de cena me voy a comer un quesito pues si esas tu cena vas jodido en fin no 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 es mi cena hombre ya lo sé lo sé es que si no me vengo abajo a lo que tengas que hacer a mi me da exactamente igual pues a ver que empiece cuando lo he dicho Solomillo no lo he recordado Solomillo de top de juegos cinco juegos que nos enseñaron más que en el colegio juegos didácticos que me da un poquito de miedo pensar en algunos pero bueno como va de hora Aureal empiezas tú o empieza Marcos me da igual pues empiezas tú Aureal venga empiezo yo venga luego Marcos luego yo y luego el galleta o al revés me da igual la verdad venga dale Aureal pues a ver no hago disclaimer que luego lo mismo las advertencias que haga hay que hacer trampas no sé no creo que haga es jodida hacer trampas aquí pero bueno ahora me pesara del nabo como siempre pues a ver empiezo y como pongo tienes cinco ¿no? sí vale a ver si reconocéis este juego este es el el Light Crusader de Megadrive de Treasure iba a decir el Last Tocker y digo joder no es el Last Tocker coño es el otro podría ser el Last Tocker porque también es de ellos sí pero no pero no eso que en la pared es un bloc de nota o es una puerta no una puerta esa es que se abría de forma simpática bueno un bloc de nota dice el otro digo joder que es fricada no sé me ha explotado un poco vale vale pues he puesto este juego como ejemplo de algo que me han enseñado los RPGs hace mucho que es lo que dicen los ingleses de pensar fuera de la caja porque es que me da mucho asco no me sorprende porque este juego tenía una serie de puzzles que requerían pues tomarte tu tiempo hacer unas combinaciones y esto y esto lo hilvano con otra serie de juegos que que te sugieren que para dar con la solución de algo pienses de otra manera cambies el chip y lo abordes desde distintos ángulos y que le des un enfoque resolutivo que suele ser bastante eficaz lo que viene a ser lo que viene a ser un Zelda ¿no? clásico ya está la cuñita cuñeis cuñeis pero es así es así o no Marcos yo no me sé pues ya está no venga pues ya está ya está ya quieres hacer tú el top y dedicarle todo lo juego de Nintendo ya que estás total pues no menos mal que nosotros están blindados y no vamos a poder meter tus cosas en mi top solo tengo dos de cinco dos de cinco solo ¿te parecen mucho galletas? un poquillo dos de cinco yo tengo uno fíjate lo que te digo ocho en top nueve ocho en top nueve no coñasteis muy bien hombre a ver siguiente Aureal pues siguiente una saga muy importante para mí como es la del amigo Hidako la saga Metal Gear Solid aparte de ser una maravilla y que te puede destruir en muchísimas materias a mí me me despertó ya lo tenía pero ya con esto me metí a tope lo que es la la geopolítica internacional las conspiraciones de alto nivel no sabía por dónde ibas a tirar Aureal no sabes no claro creía que ibas a tirar más por el uso del diazepam o sea creía que te había enseñado por otros derroteros no 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 soy tan básico Aureal Aureal tú eres de días extraños ¿a que sí? claro te gusta que lo sé yo lo suelo escuchar mucho también sí todos estos temas de de trama de gobiernos en la sombra de de shadow cabines y todas estas cosas siempre me han flipado y cuando vi que el amigo Kojima estaba también muy metido en todo este tema y además he puesto como ejemplo a Metal Gear Solid 2 que era un juego presciente era un juego futurista que adelantó muchísimos conceptos que se manejan hoy día pues ya con esto ya me voló la cabeza y a mí que yo soy el tonto de las conspiraciones y me dan una poquita y ya me subo al carro pues directamente me encantó la conspiración de Sony está con la conspiración de Sony así está un golfo macho este sigue ahí con la carrera cada loco con su tema uno está tirado el otro sigue con Sony Microsoft no sé tirado y luego el juego así pues te la suda ¿no? por lo que veo ya hombre claro parece que me olvidaba que era el de saltarse la secuencia entre las cinemáticas que bien luego te hablas de la historia que historia tan buena tiene el juego este no lo sé me la salté pero eso afortunadamente no sucede mucho en un shooter por supuesto color duty pues sí aquí el libro a mí no a mí me fascina de qué guay está la campaña de modern warfare y de qué va no sé es que es una cosa que no es que es increíble eso que guay está la campaña pero ¿qué me puedes decir de ella? pues hay una fase de sigilo y otra de tal la historia no sé es alucinante pero bueno de hecho con este juego y bueno y con otro como que Hideo Kojima se rayó porque porque como que el guión que proponía y todos esos conflictos políticos como que se cumplían justo antes de sacar el juego también bueno The Stranding no quiero hacer spoiler pero que después pasará lo del COVID y tal también es un poco heavy o sea no sé como que el tío parece que tiene una bola o a lo mejor es que trata labor de investigación yo no creo que esté hagan nada Sergio ahí acertado es decir es una persona no es que sea divino es inquieto que está muy informada que está muy al cabo de lo que es la actualidad y mueve un poquito las piezas y sabe más o menos por dónde van a tirar cada cosa en lo que es la historia y mira que yo le puedo dar palos porque es un egocéntrico es un pesado es un brasas pero es verdad que hay que reconocerle la inteligencia que tiene la presencia para adelantar esas cosas yo tengo una pregunta para ti Aurel si te mola todo el tema este esco político no sé qué mierdas y tal y también sé que eres una portera el resto del tiempo que haces tiempo no debe tener mucho tiempo entre sálvame y al final ya voy mezclando cosas ya pienso que Jorge Javier Vázquez va a convertirse en revólver Ocelot y ya ya tengo por lo más triste de todo es que ahora mi nueva etapa sé quién es el mejor cómo se llama el Vázquez de ese tío el presentador de salvamete qué asco y de supervivientes por cierto que también cuando empezamos a hablar me dijiste que conocías a los dos a los dos Kikos a Matamoros a Matamoros y al Hernández o Fernández el Hernández y ojo el pobre conoce a los dos mayores hijos de estos de los programas porque son dos dos piezas importantes sobre supongo que se la no tienen pinta yo no estoy muy metido pero parece gente como súper sana y muy buena muy buenas personas los dos muy bien en fin siguiente soy muy intuitivo para esas cosas esto ya esto ya es mi parcelita top 3 si no te incomoda no porque el 5 más o menos llevo la cuenta cuando hay 10 ya me confío ya se me va qué es esto Spiderman esto es Shiloh 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 porque lo ha metido pues vamos a ver yo cuando empecé cuando llegó el primer juego pues sí me gustaba la música me gustaba me gustaba el gotiqueo me gustaba el rock y todo esto pero aquí el amigo llama Ocam me abrió a un nuevo género me despertó porque la música que usa sobre todo en el primer juego luego los otros ya se fue suavizando mete mucho lo que es el sonido de ruido de noise de power electronics y yo por entonces no estaba muy familiarizado y ya con esto ya me voló la cabeza y me abrió a un montón de grupos que sigo escuchando y que nadie más escucha pero tienen una legión de fans y que es una cosa súper oscura una música muy dura y que tiene que ser fino el asunto pero bueno no tengo bueno ni escucharlo yo con eso os digo todo pero bueno muy bien eso sí aquí la llama Oca aquí se salió sobre todo en la intro ya lo he dicho mil veces yo creo que es la melodía más memorable de una intro jamás compuesta y no creo que volvamos a escuchar nada parecido muy bien una exclusiva de play guapo macho por ahora por ahora por ahora que cuidado entre los anuncios tipo GoldenEye está este en Xbox exactamente anuncios tipo GoldenEye tío que madre mía que eso mola la decisión si los de Boomer esto el Boomer Team están haciendo la SEGA está a cuatro pasos de ser exclusiva están haciendo 60 juegos al lado más o menos más o menos en fin siguiente el 2 Siguiente iba a meter el Syndicate pero no encuentro el vídeo así que me trae calidad mucha calidad tengo ah bueno ese claro pero eso te vas a repetir con las conspiraciones la geopolítica la geopolítica o Asesinate Asesinate porque te descubrió la faceta Asesinate pero un momento que lo tengo aquí aquí tranquilo que te voy a meter no hay problema me he quedado con la venga coño arranca que tengo curiosidad tenemos que hablar de lo de lo de Microsoft Madre mía la matraca el Iniston que tú paselo ya que tú llevas el mismo camino también no te preocupes yo sí pero tengo un par de anillos de margen todavía tú eres más joven y vas a sufrir igual sí sí ya sufro pues sí Syndicate Syndicate porque fue el primer juego que me demostró me sacó de mi ingenuidad de que no hay decisiones de buenas o malas sino las consecuencias morales de cada cosa el mundo es gris no es blanco ni negro sí y que a lo mejor la decisión que es más beneficiosa está jodiendo a un montón de personas porque este juego va mucho de eso tú trabajas para una corporación y estás velando por tus intereses pero a lo mejor tus intereses pasan por acabar con un montón de inocentes y yo cuando lo jugué que era un chavalín decía joder pues no me gusta esto que he hecho está mal no era tan fácil posicionarte en lo bueno porque lo bueno no era tan evidente joder y de esto Sergio está esto de mutearse no lo vamos a conseguir hoy gente no, es que yo estoy flipando o sea, yo jugué a este juego y me los cagaba todos tan contentos y tan agustos de hecho parece que el nombre lo has puesto tú tío un análisis interesado posterior y de obrerada que nos está vendiendo no, no, no te aseguro que eso lo pensé en su momento y esto lo enlazo con unos juegos que llevan también muy bien lo del tema de las decisiones y todo esto como es la saga Dark Souls que lo ha entendido muy bien y es que es una situación que se repite en toda la serie que te encuentras con alguien y dices ay, sácame de la celda esta por favor que me tienen aquí desde hace 50 años que fíjate soy un pobrecito aquí mendigo estoy muy delgadito por favor socórreme y te dan la opción y te lo preguntan varias veces y tú decides hacer lo correcto y a lo mejor esa persona cuando la liberas al cabo de un tiempo ha matado a todos los que habías liberado antes ha acabado con quien te subía de nivel te ha dejado sin recursos prácticamente y con eso te quiere indicar que cuando piensas que estás haciendo algo bien a lo mejor no siempre no siempre por eso te convierte a ti mismo en una buena persona porque te puedes equivocar que profundo que profundidad si, si da un poco de asco de hecho he quitado uno de ese estilo porque me daba un poco de asco a mi mismo pero me parece bien tirado ahí mira y aurear si es hasta por dentro es hasta tierno y todo yo voy a cambiar mi todo de arriba a abajo porque voy a parecer un gilipollas yo también yo también yo soy mucho más básico 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 tenía que haber sido yo el último desde luego no vas a dejar no porque así quedas mejor lo que pasa es que eso no te pega ves a ti eso del medallismo le pega al galleta pero a ti no la verdad es que no le vamos a llamar Phelps esa es buena galleta ves las que no me preparo pero yo te las reconozco yo las buenas te las premio ya lo sabes muy bien Aureal ese era era un combo esa era un trampeite agrupeite o ese era no si era un agrupeite de juegos estos que tienen decisiones morales si las enmascaran y todo esto joder y vamos con el está hundiendo en la miseria lo digo para para que lo sepáis a sobre todo los que nos están escuchando o sea cuando escuchan el mío por lo menos van a decir pero este tío es un detrás uno todo es igual o sea no mira he dejado para el número uno uno para que te cedes para que insultes para que tal y para que ya hagas compensate me alegro porque se viene invitación gente se viene invitación puede ser pues el número uno cuál va a ser si no haces inscribir me encanta que no coge este juego porque sabe que lo vas a coger tú tío o sea existe como esa norma no escrita en jato pero es que esto ya está cogido con pinza algo dice entiendo lo mío por lo menos tienes cogido no en absoluto a ver a mí siempre me ha encantado la historia de siempre y ya cuando va a meter un player de imagen real el tío cerdo por supuesto ahora es cuando ahora mientras estás hablando de historias obriales cuando se va a ver el voz ese de la serpiente gigante y todas esas cosas sigue y cuando cuando empecé otra vez con esta sala pues todo mi interés en todo esto lo revitalizó y cada juego que jugaba aparte de que era un nerdo de que leía todas las historias que contaban este es un famoso filósofo de la época no sé cuánta esta es la construcción de ese que luego iba a buscar más cosas y ya puse el ejemplo de toda la arquitectura en la historia con lo que me pasó con la C6 Creed Unity y luego cuando estuve en París lo iba reconociéndolo todo que eso fue un estendalazo increíble o sea te servía también para hacer turismo virtual no 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 tanto turismo sino para reconocerlo y era una sensación muy poderosa decir pues esto era esto está el edificio de tal la Rude no sé cuántos los Campos Elysius la Catedral de Notedra y todo esto era eso increíble lo que es esta saga y así si te pones en plan magufo que también es algo que me gusta ya te pones a mirar aquí porque mete muchos conceptos de ciencia ficción de tipo si habéis visto las películas de Prometeus de los extraterrestres manipularon el ADN de la humanidad y hicieron esto y lo demás allá lo mezclan todo vamos que es maravilloso y no dejo de aprender con esta saga y me voy a poner con el Odyssey en cuanto termino de hablar nada para ti un aplauso un aplauso hombre lleva varios días pensándolo si si se nota no lo he hecho hoy todo lo he hecho hoy en un momento el último momento pues ya te digo va a ser yo diría que hasta quejado que en rojo porque esto va a ser yo lo único que espero y estoy de verdad para que sabéis una idea de lo miserable que estoy estoy deseando que Marcos haga el ridículo con su top para el más demonio como es el siguiente es el primero para que tú y yo quedemos un poquito el mío es irremontable como el de Marcos sea igual que el de Oreal yo no digo mi top el mío es ridículo mundano y además lo he pensado viendo la noticia de Phil Spencer o sea que salió cualquier cosa madre mía en fin además que tengo como 9 o 10 pero van rápido y sin vídeo y sin vídeo no sé que te dé tiempo a buscarlo a ti yo no puedo meter vídeo es Aureal y Carlos que tienen ahí más que la atención te lo pongo ya Marcos venga eso a ver empieza espero que sea algo muy ridículo el mío de sensaciones básicas de ser humano que luego que tiene una vida normal pues ya va mejor que el mío o sea ya con eso lo desentro a ver empieza a ver a ver Galaxian Galaxian me enseñó el color en el videojuego hostia cuida se veía me ha roto me gusta qué ridículo es súper básico me parece acostumbrado a recreativas flojeras y blanco y negro e incluso Space Invaders aunque tiene color pero nada lo mismo y tal ver aquel aquel cielo de estrella las naves y los enemigos y parece que tiene 80 años el cine sonoro no no bola pues un poco me abrió los ojos además me acuerdo que veía la recreativa desde abajo porque era pequeñito y a mí esto me hipnotizó totalmente esto me dijo a ver que si el mínimo es esto o lo que hay ahora es esto madre mía qué cosas se pueden hacer y sobre todo me gustaba el scroll de estrellas que hay al fondo ¿lo veis ahí? sí, sí, sí es que más dejo que el papel de periódico el cabrón es espectacular lo voy a poner en orden más o menos para que veáis la evolución de mi oye tú llegaste a jugar a la recreativa hasta que tenía celofán pero bueno Space Invaders que tenía el color puesto con celofán en el parque de atracciones qué grande eso es que eso era el True Kate como decís vosotros ahí pero en fin no, no yo afortunadamente no viví esa época joder voy a dar un salto de calidad de dos años de tres meses ah, que esto lo hace es que la gente lo hace bien cada uno con su tema y yo los pongo cronológicos serio flipas somos los de la última fila de la clase que estás diciendo como me toca mi presenta hoy está el pobre Miguel poniendo ahí el vídeo del Galaxian todo el rato bueno vamos al segundo el Saxon de SEGA en la consola Colecovision joder me enseñó también me enseñó que lo que estaba por venir era muy prometedor y que las consolas caseras no tienen porque tienen gráfico de mierda como la Atari o la Philips que eso era una cosa muy extendida en la época que tú veías la Philips o la Atari de magia tenía buenos juegos y tal no digo que no y son memorables y era la época que tocaba tú de pronto veías esto que ahora te puede producir risa pero fíjate en el 82 en vez de este juego poder jugar a esto en casa y decías esto es un saltito gráfico importante entonces yo me acuerdo que había de pequeño en el corte inglés la consola y soñaba con tenerla entonces me abrió los ojos un poco y decir joder en casa puedo tener algo muy parecido a lo que es una a lo que es una yo echo de menos las tardes esas en las que iba al corte inglés te acuerdas cuando había estaban 200.000 consolas y además depende del día que ibas había un montón de kiosk con juegos diferentes y tal o sea yo de hecho muchas de las juegos de saturn o sea de consolas que no tenía yo iba al corte inglés a jugar a ver que me estaba perdiendo y esas cosas pero bueno y luego fíjate pasaron de ello como de comer mierda pero bueno muy bien esto es más mundano me alegra porque está haciendo un poco pues un poco más mierda más técnico que es menos profundo es más básico como viene a ser la gente normal como yo mismo ya está intentando para aquí jade pero estoy haciendo bien poco a poco ahí limando vamos con el tercero hay que preparar para que no nos maten de hobbit en spectrum eso no había quien lo jugara marco me enseñó a no comprar cualquier cosa pero me enseñó a jugar en inglés y leer en inglés porque inmediatamente me compré el librito en inglés el hobbit y me lo leí entero unas cositas algunos términos claro pero tú tenías 27 tacos cuando salió impresiona tanto es broma era pequeñico en ese momento yo soy de pequeño aunque no lo parezca bueno este es el hobbit actualizado era mucho peor era mucho peor no había quien jugar era bastante peor lo pasa que bueno a mí me gustaba todo lo de Tolkien y demás me había leído el libro en castellano tanto el hobbit como el sonido de los anillos y bueno pues a jugar hasta en inglés y tal y dije voy a comprar el librito y tal para seguirlo un poco y con eso pues aprendías inglés aprendías inglés a leerlo a escribirlo a partir de me ha pisado algo parecido pero bueno me vale como el hombre es diferente sí además es de Nintendo ¿no? de Nintendo Sergio correcto correcto como te veo feliz el doctor Aguasima el doctor Aguasima fue tu profesor favorito no también me mola me mola me mola porque estábamos en la misma onda Marcos y yo por lo menos de simpleza mental con lo cual yo estoy mucho más tranquilo no estoy como el loco de Oreal que está con sus mierdas copolíticas ahora viene uno que es mayor simpleza mental todavía aún e instintiva a ver Samantha Fox Street Poker no hace falta ni si puedes buscar el de Spectrum que era más dramático no hace falta si no no de muchas vueltas a la se explica por sí mismo por lo menos saca la vestida ya está me enseñó a jugar de manera furtiva y en secreto en casa para que lo vean tus padres ahí tengo Samantha Fox pero niño ¿qué haces cuando eso? puedes jugar en secreto ahí con el miedo de que pudiera entrar en la habitación y tal y luego para ver unas imágenes digitalizadas de Spectrum quedan un poquillo ahí pues con lo bien que ibas con el Hobbit Marcos con lo bien que habías quedado hemos pasado al destape directamente ya estoy en la edad pues eso de las cosas no, no pues ahora mismo el poder moral de meterse con todos nosotros y te tienes que joder y callarte y además lo ves con la postura que tiene de las manos claro está como ahí está está disfrutando el bien ay ay cosa cosa que me revienta o sea me revienta pero ahora mismo es el el superior destapeid y ya está venga más destapeid teenage queen de amiga ¿cuál? me enseñó ¿cuál? perdona repítelo teenage queen de amiga vale que es una categoría en Xvídeo ¿sabes? me enseñó también pues aquí estoy poniendo la frase que apunta antes ahí corriendo la bella delicadeza de lo prohibido el juego bonito o sea el juego es otro tripoker de estos pero muy bonito o sea al final lo gráfico es eso tío eso es la cabecera pirata del disco seguro vaya vaya estaba dibujado por una no sé si era ilustradora creo que ilustradora muy popular francesa y los dibujos eran muy 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 bonitos me salen las letras de la u madre mía y se le mete cabecera pirata a ver si sale ahí vaya vaya tela en fin como sigamos así vamos a romper récord de ese avanza avanza ahí un poco por favor un poco más un poco más cuidado no no que la primera sale ahí normal madre mía en la última fase en la que se iba la cosa de madre es elegante es elegante bonito bien ilustrado la conversación incluso vas a un juego de cartas por la elegancia vete a tomar por culo a ver bueno me voy a saltar otro porque luego va a salir a ver bueno lo voy a decir pero no ponga vídeo que no hace falta el Hollywood Poker Pro que era del mismo ¿cuántos juegos de cartas se han metido? me gustó ¿cómo se ha vuelto el padrón? ostia tío ni queriendo me gustó porque tenía música tenía música de Chris Hughes o sea realmente lo jugaba por eso es cierto es cierto es totalmente cierto ¿y este que te enseñó? lo voy a comprar es que verdad la buena música puede estar en cualquier juego eso me lo enseñó me lo enseñó realmente relaj fíjate así metad bailante mira mi acomodanza mira espectacular vaya tela ¿cuántos juegos de estos hay? pero tú sabes también unos cuantos no sé me llama la atención no me quedan más no me quedan más esto era por la música que a veces ponías un juego y la música la música que era una castaña y te escuchaba la banda y escuchaba la banda sonora ahora te llaman tiene más resolución esa imagen que tu huesca también te digo eso no lo aprendí jugando a este juego para el futuro el subeite comentó por ahí sí quita el tornillo quita el tornillo que estoy quedando una imagen estoy quedando una imagen no lo veías venir es como yo sigo sin feo yo sigo sin feo a ver Salve of the Beast que se ya Sergio nos salimos un poco del asunto joder no este me enseñó a enseñar a lo grande me enseñó a enseñar a lo grande y dibujar la calidad máxima del videojuego a nivel técnico muy bien sueño ha salido bien poco ñoño el principio pero bueno emotivo yo había este juego en el corte inglés que tenía un amplificador sonando la música a tope y una semana después me compré la miga esto tiene que ser esto tiene que ser para mí para mí para siempre y la miga es la computadora no hemos vuelto a no hemos vuelto a poco la animación de los enemigos cuando se morían era madre ya creo que lo comentaste con Lázaro Sergio que el de PS4 no no está mal que no está mal pruébalo es una basura marcos tiene un montón de homenajes a este eso sí tiene mucho cariño no está mal el juego coño a ver el problema el juego en sí es una basura marcos te gusta a ti porque te gusta probarlo pero tú estás viendo esto que parece el Kung Fu Master de NESM encima de esto pero vamos por todas partes tengo la misma razón que con el juicio de sueño o sea que es aquí por ahí más o menos aproximadamente Aureal pruébalo que no está mal de esto que lo tengo ahí muerto de risa y me lo voy a poner pero si no te gusta quiero que me des la razón Aureal y no digas bueno no sé qué lo voy a jugar y la semana que viene o la otra como muy tarde pero sí la voy a jugar y lo comento en fin muy bien que esto es muy feo voy con uno que vayas a flipar Street Fighter 2 hostia eso yo le he quitado de mi lista por una cosa a ver dale me enseñó a prepararme para la lucha diaria y fíjate me parece un eslogan de mierda un eslogan de mierda para vender en juego en yo que sé fíjate la anécdota que es espectacular me acuerdo que en plena época de Street Fighter el 92 93 a tope estaba yo en el cine con mi ex y no sé que le di al de adelante un rodillazo a la butaca y se dio la vuelta intentó cogerme el cuello le cogí yo le tiré para atrás y dijimos a la salida a la salida nos damos una paliza por así decirlo a la salida nos vemos ahí a ver qué ha pasado aquí entonces yo estuve durante toda la película pensando en movimiento de Street Fighter para zumbarle madre mía fíjate fíjate la puta mierda de reflexión pensamiento y situación a Marcos Macarra Macarrait no el póker era la opción que luego que luego se acabó la película y nos dimos un abrazo chaval y yo o sea que fíjate la tonta que pensaste en nada ¿no? o sea desperdicio de tiempo ahí ¿no? la película era una mierda o sea que te digo era mejor pensar en Street Fighter que en la película fíjate tú la tonta vaya tela el penúltimo el penúltimo que no quiero castigaros mucho los JRPG como están en japonés la primera versión lo que salía antes ¿aprendiste japonés? no me enseñó a comunicarme con los demás de forma gratuita e inventarme sus palabras hacia mi persona ¿pero esto qué es? de repente ahora eres más profundo que Aureal se lo estoy inventando sobre la marcha es un poco coña pero pero un poco a ver la paciencia de probar ahí las conversaciones de inventarte tú ¿qué te están diciendo? de sospechar es decir ¿me ha dicho que vaya a la cueva de la montaña o ha dicho que le lleve una poción a la vecina de la casa de Alain ese tipo de cosas sí es un poco así joder comunicarme con los JRPG que era pues era paciencia ensayo y error y me lo pasé muy bien y ahí el Mario RPG que viene a estar eligiendo Aureal muy bien incontestable correcto muy bien el último pues un poco a ver por empezar con la saga de Demon's Souls que me enseñó un poco a guiarme por el corazón y el instinto a la hora de comprar juegos que en ese momento nadie hablaba de ellos y que me llamaban perfectamente la atención o por la carátula o porque fueran de Front Software que me habían gustado mucho en su momento los títulos que había sacado aunque eran muy extraños todos y también me enseñó a tener mucha paciencia y a trampear las propias trampas del creador del juego que ponen muchas durante durante el desarrollo muy bien ahí lo tienes macho un aplauso ha quedado muy bien muy bien gafa face porque tengo el Demon's Souls vaya vaya muy gruesa aquí en fin muy bien me ha gustado porque es bastante mundano pero has hecho un poco de maquillade ahí improvisando sobre la marcha ahí con inspiración a mí la trifecta que ha hecho de juegos de póker me ha parecido impresionante ha sido lo mejor sí ha sido impresionante porque era como no ha dicho no no y ahora otro y es como ya no puede y ahora otro ha sido increíble es para que la evolución pasar de los gráficos a los gráficos a la música está bien está bien pero bueno a ver voy yo te dejo para el final para los leones al galleta y ya está a ver empiezo empiezo súper básico empiezo con el Zelda de NES por básicamente lo que ha dicho Marcos pero en mi caso de manera un poco diferente es decir juego en inglés que tampoco es que tuvieran demasiados diálogos pero hombre algo tenías que indicaciones más o menos precisas tenías que saber qué coño están diciendo y yo jugo a partir de ese juego yo empecé a jugar con el diccionario Robberstone ¿te acuerdas del diccionario ese Marcos? sí seguro que sí ¿no? que era un mazacote de escándalo pues jugaba en el suelo con el Robberstone ahí a mi a mi vera entonces pues eso le tengo gran cariño al gran cariño al juego este que además cada vez que le veo sigo pensando que tiene mucho más mérito lógicamente que el de Super que es mi celda que me encanta pero yo sigo diciendo que el de NES era una cosa era una cosa muy loca siguiente Dragón de Bruce Lee ¿te acuerdas? que era un juego ¿se acordáis? que era un juego basado en la historia de Bruce Lee y demás que era un juego bueno normalito pero gracias a ese juego me empecé a interesar por Bruce Lee que es una de mis personas o llámalo X no sé como lo quieras llamar favoritos de siempre y yo no soy muy fanboy en general o sea ni de música en edad me pueden gustar muchas cosas pero en el caso de Bruce Lee es bastante excepcional me parece que es hay personales gente se está quitando la coraza Sergio no es así o sea me parece lo de Bruce Lee me parece una cosa de locos me parece un tío adelantadísimo a su tiempo en muchas cosas no solo en tema de arostias o lo que sea tal y cual que también por supuesto o sea de hecho sigue teniendo después de tantos años tiene un montón de récords muy locos a la hora de pues demostraciones de fuerza y de habilidad y de velocidad todo a la vez algo que nadie ha conseguido y aparte de eso me parece un filósofo impresionante sin pretender serlo o sea es un filósofo y bueno esa es su frase más conocida un poquito así pero sí era de ese palo yo te digo a mí me abrió los ojos de un juego que era normal tampoco era malo pero un juego muy normal dime ¿lo has visto la peli esta era una vez en Hollywood? no bueno es que Tarantino es una película que es una paja que se hace él con de Tarantino no la primera que se hace e intenta ridiculizar a Bruce Lee y es muy patético es muy patético lo que hace como si ya me da si ya me da bastante asco de por sí Tarantino que yo creo que está no sé sé que tiene su público y todo eso el director favorito gente aquí lo más triste es que te pega a mí ya te digo ridiculizar a Bruce Lee es que la gente no tiene ni puta idea de nada pero bueno pero a lo mejor lo hizo con buena intención a lo mejor no se estaba riendo de él sino con él a dejarle como un gilipollas lo hizo con buena intención yo qué sé tío habría que preguntarle a él bueno a ver siguiente siguiendo con Ness tengo que hablar de un juego que se llama Willow que es el pues eso basado en la película tal y cual que fue el primer juego en el que claro esto es posterior a hacerla ya lo puedes después de hacerla me tuve que hacer el planito en el papel no lo tuve que dibujar porque si no era vamos yo era incapaz de memorizar donde estaba cada uno de los no era recreativa perdona ¿eh? no 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 juego de Ness no tiene nada que ver no tiene nada que ver en la juego de Ness ya te digo en este caso fue el primer juego que me tuve que dibujar mi planito para saber a dónde tenía que ir cosa que me hacía bastante ilusión y me molaba bastante y eso que yo no dibujo dibujo como el culo pero bueno con indicaciones básicas y demás a mí me a mí me valía y por cierto es decir que es un juego muy recomendable que no conoce mucha gente y en su día estaba muy bien siguiente a ver Super Mario Kart por cierto yo he metido 6 he quitado alguno pero bueno he metido 6 Super Mario Kart y me enseñó la humildad ¿por qué? porque yo en aquel entonces me enseñó la humildad por otro te lo enseñó muy bien ¿eh cabrón? es una tarea pendiente el señor se vía solo sí correcto me la enseñó otra cosa es que yo la abrazara pero me la enseñó ¿por qué? porque yo ah esto es la humildad vaya mierda ¿qué pasó al profesorio? y algo así no pero no es un tío humilde coño ya lo sabe en fin el caso es que joder por aquel entonces joder yo creía que jugaba muy bien a la consola tal y cual no sé qué y fui a jugar a casa de un amigo mío que hacíamos torneos y esas cosas y tal y bueno empezamos con varios títulos en general le ganaba hasta que llegó el Mario Kart la batalla la batalla de globos no las carreras en sí y es que me daba unas palizas Chucky me daba unas palizas que es que no se venía donde estaba o sea es que me sentí me sentí bastante mal y dije joder macho aquí hay que practicar pero claro los globos tampoco podía practicar solo podía practicar con él entonces me llevó varios meses igualarle y más o menos competir porque es que era me ganaba pues no sé en dos minutos una cosa así me ganaba entonces humillate era humilleta humillate entonces pues eso a practicar siguiente esto ya es otro palo totalmente diferente Spectrum Spectrum en general que me enseño primero a lo que era el Timotei lo que viene a ser un Timotei de toda la vida es decir te compras el propio juego Timotei le daba la vuelta y te aparecía siempre ya sabes Marcos las imágenes de Amiga o Atari ST te lo ponías en el Spectrum y decías esto es una esto es una puta mierda esto es un Timotei o sea es que no es el mismo juego o sea no puede ser el mismo juego que estoy comprando Timotei de eso es eso es entonces me enseñó perdón a que sigue ahí dándole vueltas a las otras acabo de caer tío porque digo no sé de qué está hablando vale 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 madre mía pero ya sabes sabes lo que tú estás en la vertiente buena eh Marcos yo estaba en el lado oscuro claro es que cuando cuando ya convivían esas plataformas ya era jodido porque además los desarrolladores se volcaban un poco más en las potentes y las otras pues salían a veces cosas muy chungas pero tiene buenos juegos hombre también sí hombre tenía pero no pero no era lo que se vendía recuerdo alguno lo he dicho alguna vez como se llamaba The Last Ninja 2 y tal que eran blanco y negro cosas así los juegos que tenían todo el rato contagios de color el amarillo sea asqueroso que le tenía una manía que no le podía ni ver y era un poco era un poco deprimente entonces entre eso y el marketing ya te digo aprendí aprendí bastante con las carátulas de los juegos de Spectrum y luego el número uno por supuesto Super Mario Bros por muchos motivos aprendí lo que viene a ser un videojuego en sí mismo o sea esto es un videojuego y muy importante que me quedé bastante flipado eh es algo parecido a lo que ha dicho Marcos pero lo superaba en el sentido de que yo claro tenía Spectrum y cuando iba a los recreativos y venía volvía a mi casa a jugar pues al Double Dragon y te encontrabas la mierda de la versión de Spectrum que pues era vomitiva sin embargo con el tema de NES decía joder macho tengo en mi casa eh juegos que me gustan bastante más que los que están ahora mismo en recreativas y encima son diferentes o sea son diferentes conceptos que son imposibles de plasmar en una recreativa entonces me pareció algo total y absolutamente maravilloso de hecho fue gracias a Super Mario Bros y Zelda pero sobre todo Super Mario por el pues eso me animaron a comprar la NES que yo creo que es la mejor decisión que me ha pasado en en la vida y no porque ojo la otra alternativa yo quería Mega Drive pero era muy cara entonces la otra alternativa era Master System que me hubiera gustado también seguro pero hombre la NES es para mí la consola es una consola histórica para mí la más importante de todos los tiempos que no mi favorita ya sabes que la super y hasta aquí a ver Galleta fíjate que dice la más importante y no su favorita como diciendo fijaos que humilde soy aunque no sea mi favorita yo lo aprendí en Super Mario Kart eso es eso es eso es Super Mario Kart como hilamos tío te ha quedado Sergio te ha quedado ejemplar para lo que decías antes te ha quedado chapón el que te ha quedado te lo agradezco pero todo es relativo todo es gris quién sabe quién sabe si ya se ha salido bien o ha salido mal yo creo que iba a ser no sé me siento un poco raro porque lo de Oreal ha sido de otro planeta pero bueno como Marcos luego ha rebajado muchísimo el listón pues yo ya estoy más campeón no el mío es super básico y es una mierda o sea si lo digo gente ya hay cuento con ello me parece y cerrando o sea y cerrando directo vais al cuarto de baño las cositas que necesitéis ir calentando el horno si os vais a hacer una pizza de tata hostia pues me apetece ahora una pizza que te cagas ahora que lo dices para que te veas pues vete calentando la silla está durando poco el programa va a durar poquito tío si no pasa nada si no tienen por qué ojo eso mira está bien que lo diga mira antes de que empiece nuestro querido galleta que luego dicen que hablan mucho el que más habla con mucha diferencia es Lázaro no os habéis dado cuenta cuando no está Lázaro no llegamos a las 3 horas ni de coña cuando está la escoria lazarina no sabemos muy bien por qué además si llega a estar Lázaro vamos que estamos hablando todavía de lo de Microsoft y Sony pero vamos a que estamos jugando ¿no? a que estamos jugando todavía así que una vez más nos dan la nos dan la razón es lo que hay la escoria lazarina es un puto coñazo se le quiere pero es un coñazo así que por cierto que lo están diciendo que está en el dentista que no hemos dicho antes a principio la abuela espero que nos siga espero que nos siga porque entonces ya pobrecito palmei dijo que se iba a meter a mitad o sea que ha tenido que salir chungo pero bueno mandarle amor y energía el primero el top 5 es un poco trampa porque es un juego pero yo pero yo lo jugaba en el colegio entonces claro es un poco pero claro no formaba parte de lo que es el programa lectivo simplemente yo te lo apruebo en el aula de informática te lo apruebo en el aula de informática pues estaba por ahí y tal y a mí aunque hay asignaturas que se me han dado muy bien hay otras que se me han dado terriblemente mal entre las que está geografía porque siempre me importa una mierda donde están las cosas y para eso me salvó muchas papeletas Carmen Sandiego que por cierto me sorprende muchísimo que no la hayáis sacado esta obra maestra incurable como metas a Hugo te juro que no, no, no pero después no lo pensé sería la polla pero no claro es que nunca llegué nunca jugué a Hugo lo vi en la tele pero nunca jugué que hace todo lo que se desde Peña Perros para arriba gente me lo ha aportado Carmen Sandiego también su serie animada pero sobre todo su videojuego que si no lo conocéis y no lo habéis jugado es como un quien es quien el juego de mesa un poquito pero con pistas y tal muy sin ploncete pero que en el colegio cuando estaba ocupado el ordenador que tenía el bus camina me sentaba en este y me instruía entonces mi top 5 así andamos mi top 5 super super elitista ¿dónde está Carmen Sandiego? es que por eso es deprimente empezamos mal claro esto de hecho es casi casi lo más después detalles personales mi padre persona a la que adoro que recientemente cumplió 80 años era una persona no obstante que tenía poca paciencia conmigo y me hacía todos los trabajos de plástico era el típico padre tenía poca paciencia contigo sí fíjate tú que yo lo echaba muy noblote muy sencillote muy llevable pero algo un poco pesado claro algo un poco pesado recientemente he visto videos míos de pequeño y les pedí perdón mis padres que fliparon porque digo tío vaya niño más pesado ahora estoy mejor dentro de lo que cabe pues menos mal mi padre me hacía todos los trabajos de plástica gente os lo digo en serio o sea totalmente cierto yo empezaba con muy buena voluntad y tal pero enseguida mi padre me apartaba y decía quita niño y ya me lo hacía algún día algunas veces incluso algún profesor me lo me lo refrendaba como esto lo has hecho tú esto lo has hecho tú siempre me lo hacía mi padre por esto mismo la gran N vino a salvarme con este gran producto que bueno lo ha triunfado como todos sabéis que es es verdad que tengo que compartir pantalla para que todo el mundo lo vea Nintendo Labo Nintendo Labo madre mía ya sé que no es como muy antiguo pero de verdad que esto me ha hecho esto me ha hecho confiar en mi capacidad manual de hecho después de hacer esto que veis aquí que ya le dije a David Martínez que prácticamente estoy igual de orgulloso como un padre de su hijo pues yo de este tecladito no sabéis las dos semanas que esté haciendo el puto teclado me costó muchísimo pero es lo que me ha dado posteriormente voluntad y ánimo pues para arreglar o intentarlo un enchufe de casa de que apretar un grifo tal todo me lo ha dado este juego todo toda mi habilidad te ha dicho este que está muy bien ha hecho real no no que está muy bien sí sí que está muy bien que un juego lo haya estimulado a superarse un poquito y a atreverse a hacer otras cosas yo antes era de verdad que había que apretar había que apretar un tornillo o había que montar un este de Ikea y me volví o sea y era como no 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 que esto a mí se me da fatal que tal tenía ese ese traumita y Nintendo Labo como siempre como os digo la gran N pues me me los me los usano me lo arreglo me sano por dentro madre mía qué asco aquí ya nos ponemos un poquito más no ambiguos y tal un poco más grises Aureal si me permiten la expresión no sé si conocéis este juego se hizo muy viral en su momento se llama Getting Over It y es de un señor metido en una olla con un martillo ese es el personaje en este juego como veis tú manejas el martillo del señor con el ratón y tienes que ir subiendo una montaña que tiene pues muchas muchos obstáculos lo que viene a ser rocas lo que viene a ver no 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 pero ahí hay hay un remo hay una mesa de camilla después se vuelve más loco el juego y van mezclando cosas esto es horrendo este juego este juego va sobre no cómo se dice sobre no cuando tú no desistir no desistir no rendirse de hecho es gracioso porque no tiene puntos de guardado y desde cualquier punto del juego puedes volver al principio si pegas un mal salto si te equivocas y encima el desarrollador se ríe de ti el desarrollador que es lo que veis ahí escrito te dice uy no vas a dejar de jugar ya uff qué rollo tener que empezar de nuevo no sé qué o sea te va minando te va minando psicológicamente pues este juego me enseñó eso a superar la frustración mucho más que cualquier de las shows y a no abandonar lo que uno empieza está muy bien terminar lo que se empieza es una de las máximas de Lázaro ya lo sabes te has comido unas mierdas tío esto es joya y posiblemente haga un gameplay estaba muy bien pero tiene que haber 800 juegos mejor que Saba Ponzoña pero es que se va de eso específicamente o sea quiero decir es que es lo que te digo las frases del creador y el cómo está diseñado el mapa es que en serio es una de repente ves que puedes subirte a una cosa te subes y es como una montaña rusa que hace y te lleva al principio del juego cuando ya has avanzado a la mitad y te juro que te vuelves loco yo creo que es uno de los juegos que más ha provocado la rotura de periféricos en la historia hablando hablando de agresividad hablando de agresividad un poco aunque yo soy súper patifista yo soy un blandengue pero haciendo un poco referencia a lo que comentaba antes Marcos Mario 64 yo en esta época conseguí que mis padres porque yo la Play 1 la tenía en el salón de casa y competía con mi abuela entre ver Sacritum Crimen y MacGyver o jugar a la consola era nuestra guerra diaria pero con la Nintendo 64 conseguí que me pusiera en la consola en mi cuarto vale pues yo me sentaba en la cama imaginaos y a cada lado tenía un armario pues yo era un niñato de 13 años vale o de 12 y yo cada vez que moría que eran muchas veces hasta que me convertí en un super pro del Mario que moría en Super Mario 64 si que te mataban pero porque yo hacía muchas florituras yo es que no jugaba yo bailaba tú me tenías que ver algún día en serio yo este juego lo manejo como si fuera un poco inútil tío pues yo descargaba mi frustración contra el armario y pegaba puñetazos entonces este juego me enseñó a dar buenos puñetazos o sea no hacerme daño ya sabéis que te puedes romper un dedo si no lo das bien ya posteriormente cuando salía por ahí con mis amigos pues le daba una señal de tráfico el puñetazo y me hacía gracioso y era como hostia no te has hecho daño en fin y eso limó mis relaciones sociales pues durante los 13 hasta prácticamente los 17 años está loco está como una puta regadera me enseñó a dar puñetazos este juego y es de mi juego es mi juego favorito de la historia junto al que voy a hablar ahora que ya lo he dicho otras veces lo he sacado a corazón sé que soy un pesado pero que le voy a hacer y es ni más ni menos que The Witness es verdad este juego me ultra obsesionó pero a niveles de verdad y yo entiendo que no es para todo el mundo que te gusta más o menos no estoy diciendo que sea mejor pero a mí me volvió loco a mí personalmente me ultra flipó y es un juego gente que su tema principal es el aprendizaje de hecho cosa que a mí desgraciadamente por estar en un colegio de cura pues no o sea quiero decir en el colegio te enseñan conocimientos pero no como aprender conocimiento o como aprender y este juego va de eso el como nuestro cerebro de manera innata está concebido para absorber y aprender cosas que de primera no le parece que tengan relación o unión pero que se surge una magia aquí dentro en nuestras neuronas que nos permite relacionar y aprender lenguajes que nadie nos ha enseñado y ese es mi top 1 de witness y aprender a aprender eso es lo que joder aprender a aprender casi casi más pedante que lo de la retórica de la semana pasada rozando un poco pero coño es la verdad es que es lo que hay es que es lo que hay yo este juego lo intenté lo cogí con muchas ganas tal y cual que se ultra retrasó acuérdate y tal y avancé bastante 7 años de desarrollo 7 años dije paso ya me aburre pues los puzzles me parecían ya un poco coñacines yo también jugué bastante pero llegaba un punto en el que ya cansa por lo menos a mi me volvió loquísimo yo de hecho lo jugué con mi mujer de principio a fin y ella no es de acostarse tarde no es de la típica es muy jugona de aventuras gráficas y tal pero no es la típica siempre llega una hora y se acuesta no es de trasnoche pues había noches que nos hemos tirado hasta las 5 de la mañana jugando a esto o incluso se ha acostado y se ha despertado y me ha dicho Carlos vuelve a poner el juego porque se me ha venido esto a la cabeza íbamos por la calle y veíamos puzzles en los árboles en los charcos del suelo en fin nos volvimos completamente locos sí así te ha quedado y es lo que entiendo que para otros pues será un mojón pero a mi me de verdad a mi me bien ha estado ha estado digno me lo esperaba está muy bien gracias gracias desde la ponzoña me lo esperaba muy bien ¿qué te ha parecido Marcos? ha parecido bien pero ninguno habéis hecho hincapié en la cochinada macho aparte de lo mío yo estuve a punto de meter el Larry pero para decir que me enseñó a cómo no tratar a una mujer pero es que nunca los he jugado solo los he visto por ahí he visto algún gameplay entonces digo bueno tampoco no era real pero el Larry es un poco ya de no sé cómo decirlo por eso te digo te enseñar cómo no hacerlo ¿sabes? cómo no pero bueno déjalo Carlos entre eso y los puñetazos pero yo en mi vida me he peleado son puñetazos contra objetos inanimados que no sufren un armario una señal de tráfico que no sufre daño ninguno no es vandalismo la acojonante es que es con el Mario 64 claro pero oye pero no me hacía daño o sea de verdad que lo aprendí no me hacía daño no que sí si yo jugué precisamente con Chucky que era con el que jugaba Mario Kart y todas se cargó no sé cuántos armarios se pudo colgar y la cama y daba unas hostias que flipas pero no con ese sino pues eso con Mortal Kombat con juegos así de pique uno contra uno no con Males 34 el Mario yo he pillado enfados con juegos anteriores en Play 1 hasta con el FIFA pero el Mario es que por eso está entre mi top 1 de la historia hasta eso el de Winnie porque son juegos que me han vuelto loco el Mario yo me despertaba pensando cuántas estrellas tenía y me acostaba pensando en cuántas quería coger al día siguiente si yo también despertó despertó ese animal que ahora está manso y calmo esto de tenigrante ya hablando de todo estamos ya estamos ya que asco que te ha parecido una tarde Marcos tirada a la vacuna no pero me sorprende que hayan pasado dos horas y media solo así que has tenido suerte pues ya te ibas a estar en un programa de los rápidos Lázaro a ver todos los días le ves jugando un juego diferente entonces claro cuando toca a qué he jugado hoy o a qué he jugado yo pues con la hablarada de 16 jugamos seguramente que sí sí mucho ya sabes que Lázaro juega 5 minutos y habla media hora aproximadamente esa es la proporción y además se cree que interesa lo que dice que es el problema correcto sí es así pero bueno oye que muchas gracias como siempre me voy a poner ahora bueno ahora no mañana me pondré a darle un poquito al Octopaz en serio y ya veré si me acabo lo que tengo que ya va siendo hora pero bueno un placer Marcos Aureal Galleta igualmente hasta la semana que viene lunes o miércoles ya veremos que eso como marca como el que siempre mandas control pues es lo que hay ah por cierto este feed ya lo diré mañana en Twitter pero que no hago no hago gameplay porque sé que está todo el mundo deseando el autobombo pero digo que no lo voy a hacer que estoy fuera y no voy a hacer gameplay afortunadamente aunque en realidad me da igual la semana siguiente vendré con más fuerza la siguiente a las 2 sábado y domingo a los 4 para los 4 que estoy aquí 4 locos que nos interesa en fin que dale con Dios un placer chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.